Junto con su hija mayor, Sofía recorría el supermercado, llenando el carrito con productos y sin poder creer que finalmente había salido de casa. Su hija menor cumplía un mes hoy. Para preparar la mesa para los familiares, llegó la madre de Sofía, Adella. Ella ayudaba a su hija con la cocina y ahora se quedaba cuidando a la nieta menor. Daniela, hola. Se oyó una voz desconocida desde atrás. Hola, Lía. Al volverse, la hija saludó a la mujer desconocida, sonrojándose y mirando a Sofía. Si entiendo bien, ¿eres la mamá de Daniela? Yo soy la mamá de Sara Audana. Nuestros hijos están en la misma clase. Mucho gusto. Sofía. Su hija llevaba tres meses en primer grado, pero Sofía aún no había ido a la escuela. Durante el embarazo, estuvo en el hospital durante un mes y medio y luego no la dieron de alta a ella y a la bebé por un tiempo. Así que él la llevaba a la escuela y la traía de vuelta, asistía a las reuniones y se ocupaba de todo. ¿Escuché que acabas de tener un bebé, una niña? La mujer suspiró profundamente. ¿Tu esposo probablemente quería un niño? La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Sofía. Quizás sí, pero también está contento con la niña. Hoy estamos celebrando. Nuestra Celia cumple un mes. Llegarán los invitados, así que Daniela y yo debemos apurarnos. Tomando a su hija de la mano, Sofía se despidió de la nueva conocida y se dirigió a la caja. Tan pronto como llegaron a casa, se lavaron las manos y, mientras la bebé dormía plácidamente en su cuna, comenzaron a ayudar a la abuela a poner la mesa. El esposo llegó una hora antes de que llegaran los invitados. Justo en ese momento, Celia se despertó. Mientras Tiago se lavaba las manos, alguien le llamó. Daniela tomó el teléfono, se lo llevó a su padre y cuando escucharon la conversación, se dieron cuenta de que Sofía, al bajar con la bebé, había olvidado desconectar el monitor en la habitación. Te he dicho que después de las cinco no me llames, ¿cuántas veces tengo que decir lo mismo? Al escuchar la voz de Tiago, Sofía se puso alerta. Daniela quiso salir de la cocina para avisar a su padre que apagara el altavoz, pero a Deya no la dejó. No te enojes, no te retendré mucho. Hace apenas media hora vi a tu esposa y a Daniela en el supermercado, en el teléfono se escuchó un pesado suspiro. ¿Y qué? Espero que hayas tenido el sentido común de no acercarte a ellas. Solo nos conocimos. Hoy es tu fiesta. La hija cumple un mes. Y yo tengo un retraso. Las últimas palabras de la madre de Sara Aldana fueron pronunciadas con un susurro. En lugar de meter la bandeja con el pollo en el horno, Adella la arrojó descuidadamente en el fregadero. Se sentó en una silla, tapándose la boca con la mano y miró el rostro pálido de Sofía. Si no fuera por la bebé que su hija estaba amamantando, probablemente habría perdido el conocimiento. ¿Estás contento? Tiago no respondió. Daniela no pudo soportarlo más, abrió la puerta, fue a la habitación y apagó el monitor. Unos minutos después, ella y su padre entraron en la cocina. Entonces, yo aquí me esfuerzo, preparo la cena, espero a los invitados, y a mi yerno no le importa en absoluto. La cabeza está llena de otros pensamientos, es increíble. La amante tiene retraso. No sé si felicitar o dar el pésame. Adella miraba a su yerno, esperando una respuesta. Sofía, ¿por qué te quedas callada? Te engañó. Mientras tú estabas en el hospital, él no perdió el tiempo. Adella miró el reloj de pared, luego volvió a fijar la vista en su yerno. Se agarró de las sienes, sacudió la cabeza y comenzó a llorar. ¡Qué despreciable! Adella, no agraves la situación. Sofía no puede preocuparse, se le va a cortar la leche. Dijo Tiago entre dientes. Entonces entiendo que la fiesta se cancela. Adella abrió el frigorífico, sacó el salmón y lo echó en el cubo de basura. Luego, la bandeja de pollo, las patatas y las verduras frescas siguieron en el cubo. Lamentaba el esfuerzo que había puesto en la comida, pero no quería dejarle al yerno el frigorífico lleno de comida. Sin hacer caso de su suegra, Tiago tomó a la hija en brazos y se dirigió nuevamente a Sofía. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? Ya he escuchado todo lo que necesitaba. Voy a recoger mis cosas y me voy con Daniela y Celia a casa de mamá. No quiero ni voy a quedarme contigo en el mismo apartamento. Sofía salió de la cocina y sacó una maleta. Intentó no mirar a su esposo. Aunque temblaba de miedo al irse de Tiago, seguía empacando. Si se quedaba y no tomaba una decisión, perdería el respeto hacia sí misma. Daniela, recoge tus cosas, nos vamos. Dijo apenas en un susurro. Dios mío, ¿cómo habían llegado ella y su esposo a esta situación? Su corazón se detenía y luego latía desbocado. Miraba de reojo a Tiago y entendía que él ya no era su marido, sino una persona completamente extraña. No quiero vivir con la abuela, puedo quedarme con papá. Dijo Daniela. Sofía palideció, a ella contuvo la respiración, esperando sinceramente que fuera un impulso pasajero. ¿Y quién hará tus tareas contigo? Te llevará y te recogerá de la escuela, te alimentará, te hará las trenzas. Adeya intentó convencerla para que se quedara. Quédate, Daniela. Si mamá se va ahora, encontraremos a alguien que te haga las trenzas. No habrá regreso para nuestra mamá. Sofía, en estado de shock, perdió la capacidad de hablar. Tiago había planeado todo meticulosamente. Había ganado el favor de su hija con antelación y entendía perfectamente que Sofía no tenía muchas opciones. La vivienda de su madre era pequeña y este apartamento lo había heredado de su abuela. Habían trabajado juntos en la renovación, visitando tiendas y eligiendo papel tapiz. Se habían esforzado por mantener el hogar familiar y ahora parecía que todo había sido en vano. Si no cambias de opinión antes de mañana, mañana aquí se mudará una nueva dueña. Amenazó Tiago. Apártate. Puedes traer a la nueva dueña cuando quieras. Me da igual, no hay necesidad de angustiar a una mujer embarazada y esperar hasta mañana. Que vivan felices. Y tú, Sofía se dirigió a Daniela. Piénsalo bien. Y si decides volver con nosotros, recuerda que siempre serás bienvenida. Empujando a Tiago lejos de la puerta de entrada, Adeya sacó la maleta al pasillo. Sofía, con la bebé en brazos, salió tras ella y cerró la puerta detrás de sí. Tiago miraba la puerta de entrada sin saber qué hacer. ¿Debería correr tras Sofía? ¿Arrodillarse y pedir perdón? No. Era mejor no tocar a su esposa por ahora. Recordó cómo el sudor frío lo invadió cuando Daniela entró corriendo en la habitación y apagó el monitor. Esperaba que su esposa no armara un escándalo antes de que llegaran los invitados. Luego pensaría en algo. Además, tenía una excelente oportunidad para redimirse. Hace dos meses, había encerrado algunos buenos tratos y el jefe había otorgado una buena bonificación a todo el departamento. Tiago decidió usar el dinero para un regalo para su esposa. Tomó una hipoteca para un apartamento de dos habitaciones con la ayuda de sus padres. Quería darle a su esposa las llaves del apartamento hoy, pero todo resultó al revés. Tiago llamó a sus padres, se disculpó con ellos y les pidió que no vinieran hoy. No quiso dar explicaciones. Sus padres estaban, por supuesto, decepcionados. Entendieron que algo había sucedido, pero no hicieron más preguntas. ¿Y por qué no fuiste a casa de la abuela? Su hija suspiró con dificultad y se encogió de hombros. Tiago vio que Daniela estaba dudosa. Quería estar cerca de su madre ahora, pero aparentemente esperaba que Sofía no se fuera por ella. Estaba a punto de llorar, pero se contuvo. ¿Y cómo me llevará mamá a la escuela? Primero, está lejos, y segundo, ella tiene a Celia. Y aquí. Cuando tú no puedas recogerme de la escuela, puedo ir a casa de Sara. A Lía siempre le alegra verme. Tiago tragó el nudo en su garganta. No sabía qué responder, entendía que él mismo era el culpable y había involucrado a su hija en este lío, pero tenía que encontrar una solución. Mañana intentaremos hablar con mamá. Tal vez logremos que vuelva. Pero si no es posible, te daré las llaves del apartamento. Ya no irás más a casa de Sara. Te lo prohíbo. Tiago se dio la vuelta. Era insoportable ver la expresión sorprendida en el rostro de su hija. Ella lo sabía todo. Y si no lo sabía, lo sospechaba. Pensaba que Daniela era aún pequeña, que no entendía nada, pero olvidó que estamos en el siglo XXI. Los niños maduran más rápido. ¿Y tú también dejarás de ir a casa de Lía? Su corazón apenas latía. Parecía que en cualquier momento podría detenerse. Tiago exhaló con fuerza y se frotó las sienes pensativo. Daría cualquier cosa por retroceder el tiempo y nunca haberse encontrado con Lía. Sí. Cometió un error. Porque ya no podía seguir viviendo así. Trabajo, casa, escuela. Sofía en el hospital. Sí, lo que hizo fue despreciable. Lía apareció en el momento adecuado y en el lugar correcto. Cuando él no tenía tiempo, ella recogía a Daniela de la escuela. Al principio solo se llamaban, luego ella lo invitó a su casa. Simplemente lo alimentó con una deliciosa cena. Después se convirtió en una costumbre. Las chicas se hicieron amigas y ya no se sorprendían de nada. Solo se dio cuenta de que tenía que poner fin a todo cuando llevó a su esposa de regreso del hospital. Lo hizo, habló con Lía, le explicó que amaba a su esposa. Pero, ¿por qué diablos llamó ayer? ¿Y él? Simplemente un tonto. No debería haber contestado el teléfono y, en cambio, comenzó a hablar en altavoz. No. No volveré a ir a casa de Lía. Entonces, Sara ya no querrá ser mi amiga y convencerá a las demás chicas para que tampoco lo sean. Daniela palideció. Para calmarla, Tiago la abrazó con fuerza contra su pecho. Quería desplomarse en la cama, cubrirse con la manta y fingir que los problemas no existían. Dios mío. ¿Qué desastre ha hecho? Espero que eso no suceda. Pero si las chicas escuchan a Sara y dejan de ser tus amigas, te cambiaré de escuela. Lo que más le preocupaba en ese momento era que a su esposa no le importaban sus amenazas. Simplemente recogió sus cosas y se fue. Sofía siempre había sido orgullosa, fuerte. ¿Por qué la amenazó? ¡Qué idiota! Solo había empeorado las cosas. Esos pensamientos lo hacían querer gritar, destrozar todo a su alrededor. Si no fuera por su hija, tal vez lo habría hecho, pero no quería asustar a Daniela. El corazón de Sofía latía con fuerza. Quería volver, llevarse a Daniela con ella, explicarle que estaría mejor con su madre, pero no podía regresar a ese lugar de donde se había ido con tanto dolor. Nunca volvería a poner un pie en esa casa. Mañana llamaría a su hija, intentaría convencerla. Le dolía saber que Daniela conocía bien a Lía, la amante de su papá. La idea de que su hija encubría las infidelidades de su padre le partía el corazón. Salieron del edificio. Apenas lograron arrastrar la maleta hasta el coche. ¿Estás segura de qué deberías conducir? Le preguntó su madre. Todo está bien. Estoy bien. Adella besó a su nieta, abrazándola con fuerza. Estaba tan conmocionada por lo que acababa de suceder, que estaba dispuesta a destrozar a su yerno en pedazos y olvidarse de él para siempre. Desgraciado. Mañana traerá a una nueva dueña a la casa. Ella será la que haga las trenzas de Daniela. Después de estas palabras, lo arrojaría por las escaleras si lo volviera a ver. Sofía giró la cabeza, miró a su hija y luego observó el rostro afligido de su madre. Sacudió la cabeza, prohibiéndose pensar en lo peor. ¿Qué más da si su esposo la había engañado? Significaba que ahora criaría a sus hijas sola. Dolía, pero no había nada que hacer. Trató de no pensar en que Tiago no había superado la prueba del tiempo y había resultado ser infiel. Lo que realmente la preocupaba en ese momento era otro problema que tenía que ver con Daniela. Sofía no iba a dejar a su hija con Tiago. Que él cría a la hija de Lía y deje a Daniela en paz. Con estos pensamientos, encendió el coche, salió con cuidado del estacionamiento y se dirigió a casa. Después de acostar a Celia, Sofía miró la pantalla de su teléfono. Su mente estaba llena de pensamientos sobre su hija. ¿Cómo estaría? Adella había tirado toda la comida a la basura. Afortunadamente, quedaba leche en la nevera y sus cereales favoritos. Por un lado, fue bueno que no apagara el monitor de bebé. Si no hubiera escuchado la conversación de Lía, ¿quién sabe cómo habrían terminado las cosas? Era aterrador imaginar cómo Tiago podría haberle lavado el cerebro a Daniela, poniéndola de su lado y convenciéndola de no contarle nada. Dolía recordar cómo le había amenazado y, sin importar que su madre estuviera presente, había dicho cosas que la hacían sentir náuseas. Sofía, ¿puedo llamarte? Tu abuelo y yo estamos preocupados. Sé que te fuiste a casa de tu madre. No podré dormir si no sé qué ha pasado, llegó un mensaje de su suegra. Buenas noches, Renata. No quería hablar con su suegra, pero ella debía saber lo que había hecho su querido hijo. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Sofía, ¿puedes explicarme qué ha pasado? Tiago y yo nos estamos divorciando. Hoy me enteré de que mientras estaba en el hospital, él tuvo un romance con la madre de la compañera de clase de nuestra hija. Al parecer, Tiago no ocultó su aventura. Daniela se lleva bien con la amante de su papá y por eso decidió quedarse con él y no quiso cambiar nada, dijo Sofía mientras se sonaba la nariz y se limpiaba las lágrimas. Adella no pudo contenerse y le arrebató el teléfono a su hija. Buenas noches, Renata. ¿Cómo te cayó la noticia? Al no escuchar respuesta, continuó. Pronto tendrás más nietos. La amante de tu hijo tiene un retraso. Justo antes de que llegaras, ella le llamó para decirle que pronto será padre otra vez, desgraciado. Tuvo una aventura a espaldas de su esposa y encima metió a Daniela en esta porquería. Dile que haga lo que quiera, pero no le dejaremos a Daniela. Adella, espera. No entiendo nada. Todo estaba bien. Tiago se estaba preparando para la celebración. Compró un apartamento con una hipoteca y nosotros contribuimos con una buena cantidad para el pago inicial. Hoy quería regalarle a Sofía las llaves por el nacimiento de su hija. Sé que invirtió todos sus ahorros, nos pidió que aportáramos. Estaba preparando una sorpresa para ella. No entiendo nada. Esto no puede estar pasando. Adella esbozó una sonrisa sarcástica. Su mente era un completo caos después de escuchar todo eso. Estaba tan alterada que ya no podía detenerse. Hay que ver a quién le va a regalar esas llaves. Tiago le dijo a Sofía en mi presencia que si ella se iba hoy, mañana habría una nueva dueña en su apartamento, así que mañana puedes ir a visitar a tu hijo y conocer a tu nueva nuera. Lo que realmente nos importa es sacar a nuestra nieta de este desastre. En la línea reinó el silencio. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos. Aún espero que esto sea un malentendido y que nuestros hijos logren resolverlo, rompió el silencio Renata. No estoy segura, respondió Adella antes de colgar. Tiago estaba furioso. Solo pensar que Sofía no lo perdonaría y pediría el divorcio lo hacía querer destruir a Lía. ¿Qué se había creído? ¿Acaso pensó que lo de ellos era algo serio? Sí, le gustaba. Era dulce, amable, considerada, tan atrayente. Siempre sonreía y elogiaba a Daniela. Al principio, él no prestaba atención a sus sonrisas, pero luego. ¿Quién iba a pensar que Lía haría algo así? Primero conoció a su esposa y luego le informó sobre el retraso. ¿Qué demonios podía ser ese retraso? Podría haberlo creído si se la hubieran pasado en la cama, pero siempre había niños alrededor. Solo encontraban tiempo cuando las chicas se iban a jugar afuera. Y no era tonto, siempre usaba protección. Hola. Tiago sonrió, Lía contestó tan rápido como si estuviera esperando su llamada. Sabía que llamarías, ¿cómo fue la celebración? Gracias a tus oraciones, la celebración fue arruinada. Lía, ¿quién te pidió que me llamarás? Acordamos dejar de vernos, no te prometí nada, ¿qué es lo que quieres de mí? Y no me hables de retrasos, porque no te voy a creer. ¿Dónde estaba su orgullo femenino? En lugar de mantenerse en silencio, ella seguía tratando de recordarle su existencia. Un día lo esperaba fuera de la escuela, otro día le ofrecía un sándwich a Daniela. Estaba harto. Si hubiera sabido que era tan insistente, nunca se habría involucrado con ella. No estoy bromeando. De verdad tengo un retraso. Te llamé porque no sé qué hacer. Por un lado, quiero tener al bebé, pero por otro, no quiero ponerte en una situación difícil. Si tu esposa se entera, podrías tener problemas en casa. Lía suspiró. Además, mi hija escuchó mi conversación con una amiga y me pidió entre lágrimas que le diera un hermanito o una hermanita. Le prometí que lo consultaría contigo y que lo pensaría. Se escuchó un suspiro profundo en la línea. Quizás deberías dejar de involucrar a los niños. ¿Por qué haces esto? Hoy le prohibí a Daniela que visitara tu casa. Deja de darle sándwiches a mi hija y no pase cerca de mi coche por las mañanas. Tiago estaba nervioso. Tenía mucho más que decir, pero temía dañar a Daniela. Sabía perfectamente que la insistencia de Lía y su hija no tenía límites. Una se aferraba a él con todas sus fuerzas y la otra a Daniela. Lo pensaré y te informaré de mi decisión en cuanto pueda, respondió Lía, sorbiendo por la nariz. Se escuchó el tono de llamada finalizando. Tiago levantó la mirada. Daniela estaba parada en el umbral de la puerta, con los labios apretados y sacudiendo la cabeza. A juzgar por su expresión, la conversación que se avecinaba con su hija no prometía nada bueno. Sofía miraba fijamente el teléfono sin saber qué hacer. No tenía ganas de hablar con su esposo. Contestó la llamada solo porque decidió que era necesario hablar nuevamente sobre Daniela. Sí, te escucho, dijo, apenas pudiendo pronunciar las palabras. Tenía muchas preguntas para Tiago, pero para poder hablar con él con calma, necesitaba armarse de paciencia y serenarse. ¿Cómo podía estar tranquila cuando su hija estaba en el mismo apartamento que su padre? Daniela se peleó en la escuela con otra niña. Nos han citado con el director, dijo Tiago. ¿Con qué niña? Hubo un silencio en la línea. Tiago no se apresuraba a responder su pregunta, pero su voz interior le decía que la niña era. Sara. ¿Vas a venir? Preguntó titubeante. Por supuesto. Mamá está en el trabajo, me voy a preparar, prepararé a Celia y saldré para allá. Si no me quedo atrapada en el tráfico, estaré allí en una hora. Con la silla de bebé en la mano, Sofía entró apresuradamente a la oficina de la escuela. Se presentó a la secretaria. La joven de inmediato apartó la mirada de la pantalla, se levantó y abrió la puerta de la oficina del director. Su mirada se dirigió de inmediato a la blusa rasgada de Daniela. Estaba parada junto a su padre, mientras la maestra y el director le daban lecciones sobre cómo resolver los problemas de manera pacífica. Tan pronto como Sofía entró en la oficina, todos guardaron silencio. Al ver a su madre, Daniela corrió hacia ella y se aferró a su pecho. Durante unos minutos, simplemente se quedaron en silencio. Sofía la acarició suavemente en su enmarañada cabecita. Todo estará bien, no te preocupes. Mamá no permitirá que nadie te haga daño, le susurró al oído. Daniela se aferró con ambas manos a la silla de bebé. Entiendo que ha llegado la mamá de nuestra pequeña traviesa, hace tiempo que deseaba conocerla, dijo la joven maestra, sonriendo amablemente y mirando al director. Mami, perdóname por favor, no lo volveré a hacer, susurró Daniela nuevamente. Adelante, siéntese. La conversación será larga, dijo el director, señalando una silla libre junto a Lía y Tiago. Pero Sofía no quiso sentarse junto a ellos. Colocó la silla de bebé a cierta distancia, primero sentó a Daniela y luego se sentó ella a su lado. Sí, soy la madre de Daniela. Puedo saber por qué me han llamado para hablar con el director. Tiago se levantó de su silla. Se sentó junto a su hija y, sin prestar atención a su expresión de disgusto, la tomó de la mano. Daniela se quedó inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar. Intentó soltar su mano, pero Tiago no se lo permitió. Daniela se peleó con una compañera de clase. Le rompió la chaqueta y le arañó la cara. Sofía miró a Sara, quien efectivamente tenía el bolsillo de la chaqueta medio arrancado y marcas de uñas en la mejilla. Moviéndose nerviosamente de un pie al otro, Sara estaba al lado de su madre y lanzaba miradas de odio a Daniela. ¿Mi hija también tiene la blusa rota, o eso no lo ven? Dijo Sofía con calma. Daniela fue la que empezó, gritó Sara. Tranquila, hija. No grites, la señora Bardales se encargará de todo, intervino Lía, mientras Tiago bajaba la cabeza y suspiraba profundamente. A diferencia de Sofía, Lía lucía impecable. Daba la impresión de que se había preparado cuidadosamente para el encuentro con su rival. Con un llamativo labial rojo, un vestido negro ajustado que resaltaba su figura y unos zapatos de tacón alto también en rojo, su imagen estaba completamente calculada. Que las niñas salgan y esperen en la recepción, las llamaremos después, intervino la directora. La joven maestra se levantó inmediatamente, abrió la puerta y sacó a las niñas del despacho. Sofía, su hija, se lanzó a golpes contra otra niña. Fue imposible separarlas. Tuvimos que llamar al guardia de seguridad para que ayudara. La directora trataba de hablar con cortesía y de manera correcta, lanzando miradas de vez en cuando a la cuna donde Celia dormía y mirando a Sofía con evidente lástima. La señora Bardales negó con la cabeza y mostró a los presentes su uña rota, aunque no se atrevió a interrumpir a la directora. Todas las niñas se pusieron del lado de Sara y le han hecho un boicot a Daniela. Entendemos que esto no es asunto nuestro, pero los problemas en su familia. Hizo una pausa, son conocidos por todo el curso. Claro que intentaremos mediar en el conflicto, pero... Sacudió la cabeza y prefirió no continuar. Gracias por su ayuda, pero no será necesaria. Hoy mismo retiraré los documentos de mi hija y la cambiaré de escuela. En esta escuela y en la misma clase que esa niña, mi hija no volverá a estudiar. No permitiré que, por la aventura de su padre, se maltrate a mi hija. Celia empezó a llorar. Tiago tomó la cuna en sus brazos, pero Sofía se la arrebató. No la toques. Pronto tendrás otro hijo. Nosotras nos las arreglaremos sin tu ayuda. Le metió un chupete a Celia en la boca y la niña dejó de llorar. ¿Qué quieres decir con esa niña? Intervino Lía. Todas las niñas confirmaron que Daniela fue la que comenzó la pelea. Es una ingrata. Mientras tú estabas en el hospital, yo cuidé de ella. La alimenté, hice sus tareas con ella. En el despacho se hizo un silencio. Tiago puso los ojos en blanco y se volvió hacia la ventana. La señora Bardales esbozó una sonrisa disimulada, pero rápidamente la borró de su rostro. La directora tosió un par de veces, fingiendo no haber oído nada. Si mi esposo aún no te ha pagado, espero que lo haga en un futuro cercano. Nos estamos divorciando. Me mudé con los niños a otro barrio. Daniela se quedó temporalmente con su padre, pero después de lo que sucedió hoy, espero que ella misma no quiera quedarse con él. Vivan su vida y sean felices. Pero no se metan con nosotros. Sofía soltó un suspiro audible, agarró la cuna. Estaba temblando. La independencia y firmeza que había mostrado durante la conversación le estaban costando tanta energía que sentía que no podría mantenerlas mucho más. No me despido, le dijo a la directora. Necesito hablar con mi hija y luego recoger los documentos de Daniela. ¿Puedo irme? Preguntó por si acaso. Sí, por supuesto, puede irse, respondió la directora, mirando a Lía, quien apenas se contenía para no soltar un comentario grosero. Tiago se levantó en silencio y siguió a su esposa. Al llegar a la puerta, Sofía se volvió, le lanzó una mirada hostil y resopló, pero no dijo nada. Daniela, cariño. Necesito hablar contigo. Salieron de la recepción y se detuvieron junto a una ventana. Sofía colocó la cuna en el alféizar. Al ver el rostro preocupado de su hija, la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Daniela, quiero transferirte a otra escuela. ¿Estás de acuerdo? Esniflando, Daniela sintió en silencio y esbozó una sonrisa torcida. Sofía notó que su hija evitaba mirar hacia su padre, lo que consideró una buena señal. ¿Te vendrás a vivir conmigo y con la abuela? Sí, me iré contigo. No quiero vivir con papá. Sara dijo que su mamá le dará un hijo y que entonces él me dejará. Daniela, no escuches a Sara. Papá las quiere y nunca las abandonará. Tiago se agachó, apretando los labios, echando una mirada rápida hacia Sara. Con los brazos cruzados, Sara esperaba a su madre en la recepción, observándolos con evidente interés. Ni se te ocurra intentar convencer a nuestra hija de quedarse contigo. Ten en cuenta que no voy a dejar a Daniela contigo nunca más. Si no lo entiendes, te lo diré directamente, estás poniendo en peligro la vida de nuestra hija. ¿No ves lo que has hecho? Sus labios aún tiemblan y sus ojos están llenos de lágrimas, dijo Sofía. Por dentro, Sofía estaba furiosa. Canalla. Había humillado a Daniela frente a toda la escuela. Mientras regañaban a la niña en la oficina del director, él permaneció en silencio, incapaz de defenderla. Esto es para ti, Tiago le entregó un manojo de llaves. Sofía intuía qué tipo de llaves eran, pero no se apresuró a tomarlas. Miró a Tiago con una expresión inquisitiva, esperando una explicación. Son las llaves de un apartamento. Quería hacerte un regalo por el nacimiento de nuestra hija. Pero no salió como lo había planeado, Tiago suspiró profundamente, encogiéndose de hombros. Sofía observó sus manos, que parecían temblar ligeramente. Un nudo de amargura se formó en su garganta. Levantó la mirada y, al ver la expresión abatida de Tiago, esbozó una sonrisa torcida antes de arrancarle las llaves de las manos. Si no te importa, empaca las cosas de nuestra hija y mándalas a la dirección de mis padres. Justo en ese momento, Lía salió de la recepción con su hija. Sofía tomó la cuna con una mano y apretó firmemente la mano de su hija mayor con la otra. Echó una mirada rápida a la amante de su esposo y le dijo a Tiago, con un tono cortante, Adiós. Con paso firme y orgulloso, pasó junto a ellos, sin disminuir el ritmo ni prestar atención a sus miradas punzantes. Tiago observaba a su familia, que se alejaba de él a la velocidad de un cohete, sin saber qué hacer. Sólo quedaba un pequeño hilo que lo unía a ellas. Esperaba que a través de Daniela pudiera reconquistar a su esposa, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de romper ese lazo invisible y hacer todo lo posible para que su hija también se alejara de él. Lo que más deseaba en ese momento era encerrarse en casa, alejarse de todos y esperar a que la tormenta pasara, aunque sabía perfectamente que él era el único culpable de todo y que, si no tomaba medidas, esa tormenta se convertiría en un huracán que lo arrasaría todo. ¿Qué estúpido había sido? Tuvo la oportunidad perfecta para demostrar que no todo estaba perdido de enfrentarse a Lía y a su hija en la oficina de la directora. Podría haber defendido a su hija y advertido que no permitiría que nadie la lastimara. Entonces, tanto Sofía como Daniela lo habrían visto de otra manera. Pero en lugar de eso, actuó como un completo idiota. ¿Vas a casa o al trabajo? Estrené zapatos nuevos y me hicieron una ampolla. No llegaré a casa. ¿Podrías llevarnos a Sara y a mí? Escuchó la voz resentida de Lía. Tiago giró la cabeza. Lía estaba allí, sosteniendo la mano de Sara y sonriéndole. Tragó saliva en silencio. Sería la mayor tontería dejarse engañar de nuevo por su mirada amable y esas piernas en medias negras. La idea le resultó casi cómica. Olvídate de mí. Nunca te prometí nada. Y dile a tu hija que no se meta en asuntos de adultos, dijo, mirando a Sara. Quizás debería haberlo dicho de otra manera. Pero, por otro lado, ¿por qué debería cuidar sus palabras? Esa pequeña mocosa había lastimado a su hija. Recordando cómo Daniela se limpiaba las lágrimas en la oficina de la directora, Tiago frunció el ceño y se dio la vuelta. ¿Realmente crees que tu esposa te perdonará? Susurró Lía. No tengo ninguna duda. Sofía es una mujer inteligente, sabe que la amo. Tiago se detuvo. La escuela no era el mejor lugar para resolver problemas personales, pero necesitaba hacerle entender a Lía que ya no caería en sus manipulaciones a través de la intimidad. Tiago, sollozó Lía. ¿Qué tiene Sofía que yo no tenga? Levantó la cabeza, limpiando delicadamente las lágrimas con el dedo. Comenzó a sorber por la nariz y a abanicar su cara con las manos. Mami, no llores, dijo Sara, acurrucándose en su pecho. No estoy llorando, solo es una basurita en el ojo, Lía acarició la cabeza de su hija y se limpió la nariz. Entonces, ¿nos llevas? Volvió a preguntar a Tiago. Tengo un horrible malestar y, por cierto, es culpa tuya. Tiago frunció el ceño. Si estuvieran fuera, le habría explicado claramente cómo deben comportarse las mujeres que se respetan. Y a esa pequeña mocosa, que lo miraba con desprecio, le habría mostrado su lugar. No, respondió cortante. El rostro hermoso y sonriente de Lía se llenó inmediatamente de manchas rojas. Respirando con dificultad, agarró la mano de Sara. Apenas pudo contenerse para no reírse en su cara o darle una bofetada. Si hubiera sabido que la broma tonta sobre un embarazo inexistente tomaría tales proporciones, probablemente no habría engañado a nadie y habría buscado otra forma de recuperar a Tiago. ¡Qué estúpida! Escuchó a su amiga, quien la convenció de que era la única opción infalible. Está bien. Nos arreglaremos solas. Tu espera a tu esposa tal vez se apiade de ti y te permita llevar la cuna del bebé, dijo con sarcasmo y con un fuerte sonido de tacones, se marchó del edificio junto a su hija. Sofía necesita escribir una solicitud para el traslado a otra escuela. En dos o tres días tendremos listos los documentos y debe comunicarse con la escuela a la que se van a mudar para verificar si hay cupos disponibles. La directora trataba de explicar a Sofía el proceso de traslado y, al mismo tiempo, proteger sus propios intereses. Por un lado, sentía lástima por la joven, pero por otro, no quería conflictos. Entiendo, respondió Sofía después de completar el formulario de solicitud. ¿Podemos irnos? Celia comenzó a llorar y Daniela se inclinó hacia ella, le puso el chupete en la boca, pero la niña tenía hambre y no lograba calmarla. Sí, sí, claro. Tan pronto como los documentos estén listos, le llamaremos. Daniela salió de la oficina de la directora con un ánimo elevado. Qué alivio que mañana no tendría que enfrentarse a las chicas que, sin pensarlo, se pusieron del lado de Sara y luego le contaron a la directora que ella había empezado la pelea. Aunque en realidad, fue Sara quien comenzó a decir cosas horribles. ¿Y bien? ¿Te dieron los documentos? Al escuchar la voz de su padre, Daniela aminoró el paso y miró a su mamá. ¿Y a ti qué te importa? Bufó Sofía, pasando junto a él por el pasillo sin detenerse, acompañada de sus hijas. Sofía, por favor, no discutamos delante de las niñas. Debes estar agotada, déjame llevar a Celia, intentó quitarle la cuna de las manos. Dije, suelta. Gritó Sofía con fuerza. Solo quiero ayudarte a llevar a nuestra hija hasta el coche. Veo que estás cansada, ignorado su resistencia, él finalmente tomó la cuna. La llevó hasta el coche. Sofía y Daniela se acomodaron en el asiento trasero. Sofía tomó a Celia en brazos y Tiago se dio cuenta de que iba a amamantarla. Abrió la puerta delantera y se sentó al volante. ¿Qué te parece si vamos todos juntos a ver el nuevo apartamento? Sola con dos niños te será difícil, dijo sin voltear a mirarla. Nos las arreglaremos sin ti. Necesito acostumbrarme a vivir sin marido. Solo asegúrate de no cambiar de opinión. Contigo se puede esperar cualquier cosa, dijo Sofía mientras alimentaba a Celia y luego la colocó de nuevo en la cuna. No voy a cambiar de opinión. Es un regalo. Hacía mucho calor en el coche y Tiago bajó un poco la ventanilla de su lado. El apartamento está vacío y tiene una hipoteca. Podría haber problemas con la donación. Está sin trabajo temporalmente y el banco podría no dar su consentimiento. Tendré la pensión alimenticia, Sofía esbozó una sonrisa sarcástica. No me refería a eso, Tiago suspiró profundamente. ¿Entonces a qué? Preguntó Sofía. Si sigues decidida a divorciarte, para pagar la hipoteca, tendré que vender mi apartamento. Con lo que quede, me compraré uno pequeño. No necesito un apartamento de tres habitaciones para mí solo, el silencio llenó el coche. Celia dormía, Daniela estaba ocupada con su teléfono móvil y no prestaba atención a la conversación. No cambiaré de opinión. Puedes poner tu apartamento en venta desde hoy mismo, Sofía hizo una pausa. Tenía palabras de agradecimiento en la punta de la lengua, pero al recordar sus acciones, pronunció otras palabras en voz alta. Si crees que con esto podrás ganarte nuestro perdón, no te hagas ilusiones. Aún así, tengo esperanza en tu sensatez. Esforzándose por no reaccionar ante la hostilidad de su esposa, Tiago giró la cabeza y se dirigió a Daniela. Hija, por favor, perdóname. En la oficina de la directora, me puse nervioso y actué como un idiota. Primero comenzaron a regañarme a mí, luego se enfocaron en ti. Cuando logré entender por qué surgió el conflicto entre tú y Sara, llegó tu madre y solucionó todo. Sofía sacudió la cabeza y sonrió con desdén. Daniela apartó la vista de su teléfono y miró a su padre con sorpresa, pero no se apresuró a responder. ¡Qué bien! Cuando era necesario defender a tu hija, te pusiste nervioso. Pero cuando ibas a casa de Lía, actuabas con total determinación, dijo Sofía con sarcasmo, te haces la víctima. ¿Acaso olvidaste cómo gritaste que mañana habría una nueva dueña en tu apartamento? Hoy vi a tu nueva dueña. Solo ten en cuenta esto para el futuro. Si decides vivir con ella y verla con los niños, será en un terreno neutral y solo en mi presencia. No permitiré que tu Lía y su hijita se acerquen a mis hijos ni a tiro de piedra. Aunque, ¿para qué hablar de eso? Tan pronto como Lía te dé un hijo, te olvidarás de Daniela y Celia. No digas tonterías. Tengo dos hijos y no necesito a nadie más, interrumpió Tiago. Y yo no quiero un padre así. Ve con tu Lía, que pronto te dará un hijo. Daniela se acurrucó junto a Sofía y empezó a llorar. No quiero vivir contigo y no quiero que mamá te perdone. No quiero seguir avergonzándome frente a mis compañeros de clase por culpa de mi papá, soy Oso. Tiago apretó el volante y suspiró pesadamente. Escuchar esas palabras de su propia hija le dolía profundamente. Daniela, abrazada a su madre, parecía tan indefensa y triste. Lloriquear sin consuelo, trataba de no mirarlo. Daniela, estoy arrepentido, pero no puedo retroceder el tiempo y corregir todo. Por favor, no digas palabras tan hirientes. Solo tienes un padre y no voy a renunciar a ti ni a Celia. Incluso si ya no quieres verme, siempre estaré cerca. No necesito a Lía ni a su hija. No podía quedarse sentado tranquilamente observando cómo lloraba su hija. Con los labios apretados, Tiago golpeó el asiento con fuerza. Mamá, dile a papá que se vaya, dijo Daniela en voz baja. Tiago miró a Sofía. En su mente, pidió protección, aunque sabía muy bien que no recibiría simpatía. Había herido a todos los que le importaban, a su esposa, a su hija. Si Celia fuera mayor, probablemente también lo odiaría. Tiago, vete, dijo Sofía, acariciando la espalda de Daniela. Espero que esta vez no nos decepciones y cumplas tus promesas sobre el apartamento. Hoy lo veremos. Te llamaré por la noche y discutiremos todo de nuevo. Calmando a Daniela, Sofía le limpió la cara con una servilleta. Le susurró algo al oído. Sacudiendo la cabeza, Daniela cruzó los brazos sobre el pecho, frunció el ceño y se volvió. Esperaré tu llamada, respondió Tiago con inseguridad. Abrió la puerta, le hizo un gesto a Daniela y se dirigió lentamente hacia su coche. Lía estaba sentada en una cafetería con Sara, observando a Tiago. Llevaba ya 40 minutos en el coche de su esposa y, aparentemente, no tenía prisa por moverse. Cuánto odiaba a Sofía en ese momento. Cuánta arrogancia y orgullo había en su mirada. Se comportaba en la oficina del director como si la hubieran invitado a una recepción con la reina de Inglaterra. Daniela era igual que su madre, mimada y egoísta. No le da ningún valor a su padre, mientras él está dispuesto a humillarse con tal de ser perdonado. ¡Qué tonto! ¿No entendía que una mujer que realmente amara no se comportaría de esa manera? Lía miró a Sara. Después del escándalo de hoy, era poco probable que Tiago accediera a una reunión. Le había dicho a su hija que se hiciera amiga de Daniela. Era la única forma de influir en su padre. Pero su hija hizo todo lo contrario y ahora la mira con ojos de cachorro y tiene miedo. No a todas les fue tan bien con el marido como a Sofía. El esposo de Lía la dejó cuando Sara tenía un año. Y nada. Lloró un poco, se lamentó y, con la cabeza en alto, siguió adelante con su vida. Primero salió con uno, luego con otro. Ninguno de ellos quería trabajar. Así que cuando vio a Tiago, supo que no podía dejar pasar esa oportunidad. Al principio, quería atar a Tiago a ella. Tener encuentros secretos, recibir regalos, tener sexo con él y no importarle que viviera con dos familias. Pero cuando él le dijo que ya no pensaba engañar a su esposa, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Al ver a Tiago salir del coche, Lía dejó a Sara en la cafetería y se dirigió hacia Sofía. Hola. Sofía se sobresaltó por la sorpresa. ¿Qué quieres? Gruñó, poniendo en marcha el coche pero sin cerrar la ventana. Agradece que no he causado un escándalo ni he ido a la policía. Si no te hubiera tenido compasión, podrían haber puesto a Daniela en la lista de vigilancia. Créeme. Habría habido razones. Teníamos muchos testigos, respondió Lía. ¿Vienes a preguntar por mis planes con mi esposo? ¿Decidiste asegurarte? ¿Recordarme tu embarazo? ¿O viniste a contar detalles que mi esposo me ocultó? No hacía falta involucrar a los niños. ¿Podrías haberme llamado? Lía se quedó desconcertada. Sofía sonrió y, dándose cuenta de que la conversación no iba a avanzar, acumuló saliva en la boca y le escupió a la cara. Antes de que Lía pudiera reaccionar, Sofía cerró la ventana, dio marcha atrás y se fue riendo mientras Daniela se reía también y se dirigió a casa. Al alejarse de la escuela, Tiago se volvió y casi choca con el coche que tenía delante. Afortunadamente, logró frenar a tiempo, aparcó su coche y corrió hacia el coche de su esposa. ¿Qué haces aquí? Rugió, mirando cómo se alejaba el coche de Sofía. ¿Qué hago aquí? Murmuró Lía, limpiándose la cara con desagrado. En realidad, quería disculparme. Pero parece que, tu esposa no está en su sano juicio. Tu Sofía es una mujer mentalmente enferma. Me escupió en la cara. Necesita tratamiento. Ahora entiendo de quién ha heredado su hija. Entre cerrando los ojos, Lía intentaba mantener la calma, pero le costaba mucho. Cierra la boca. Si vuelves a decir una sola palabra ofensiva sobre mi esposa, te vas a arrepentir, dijo Tiago con indiferencia. Lamento que mi esposa solo te escupiera. Si yo hubiera estado en su lugar, también te habría dado un buen golpe en la cabeza. ¿En serio? ¿Crees que ella hizo lo correcto? Lía sonrió de manera torcida. No te hagas la inocente. ¿Crees que todos somos tontos y no entendemos por qué estabas esperando a mi esposa? Dijo Tiago con un resoplido. ¿Querías disculparte? Eso sería incluso cómico. Podrías haberlo hecho en la oficina del director. Ambos sabemos que mi hija no tiene culpa de nada. Así que... Tiago, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está Daniela? Lo interrumpió Renata. Al ver a su madre con su padre, Tiago notó como su rostro se volvía pálido. Mamá, papá, ¿qué hacen aquí? Vinimos a tu trabajo. Queríamos hablar contigo, pero nos dijeron que habías ido a la escuela. Daniela se peleó con una niña, Renata miró a Lía. Encantada de conocerte. Me llamo Lía. Soy la madre de la niña con la que se peleó Daniela, dijo Lía con una sonrisa amable. Tiago y yo vamos a tener un hijo. Tratando de controlar sus emociones, Tiago bajó la mirada. No podía encontrar las palabras, solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Su mente estaba en caos. Después de las palabras de Lía, no tenía idea de cómo iba a resolver la situación. Querida, Renata tomó su brazo, necesitas deshacerte de este bebé. Mi hijo acaba de tener su segundo hijo, no puede hacerse cargo de un tercero. Debes entender que tiene una familia. Una esposa de baja por maternidad, dos niños pequeños. La madre miró a su esposo, esperando su apoyo, pero Fabián, con los ojos abiertos de terror, miraba alternativamente a Lía y a Tiago, sacudía la cabeza y permanecía en silencio. ¿Están dispuestos a cargar con el pecado de matar al bebé? ¿No temen a las consecuencias? ¿Creen que si hago un aborto, los problemas desaparecerán? ¿Sofía perdonará a Tiago y vivirán felices? Lía resopló descontenta. Bueno, Lía, ¿no pensaste en las consecuencias cuando iniciaste un romance con un hombre cuya esposa estaba en el hospital? ¿O esperas que eres especial y las consecuencias no te alcanzarán? Renata sonrió con desdén. Mira en qué hemos llegado. Los niños se han peleado. ¿Qué pasará después? Así que mejor deja de desafiar a los mayores y empieza a pensar con cabeza, respondió Renata. Amo a Tiago. Y tu nuera es una psicópata. Y Daniela es igual. Ambos deben ser aislados de la sociedad antes de que hagan daño a alguien y terminen en la cárcel. Te aconsejo que escuches mi consejo. Lía no sabía ni lo que estaba diciendo, pero era demasiado tarde para retroceder. Eres una desgraciada, ya me tienes harta. Rugió Tiago, lanzándose hacia Lía, pero su madre lo adelantó. Ella agarró a Lía por el cabello y la arrastró de tal manera que Lía gritó. Renata la empujó bruscamente y Lía apenas logró mantenerse en pie. Renata tropezó y casi se cae, pero Tiago la sostuvo a tiempo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Nadie de los presentes tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Mamá, no la toques más. Que se vaya. Y si vuelve a abrir la boca y toca a mis hijos, me encargaré de ella yo mismo. No escatimaré en gastos. Contrataré gente que le enseñará a mantenerse en silencio, dijo Tiago. Lía enderezó los hombros. Miró con desde en primero a Renata y luego a Fabián, que apenas contenía la risa. Aquí hay cámara, sí. Si no lo olvidaron, estoy embarazada. Haré una denuncia a la policía y los arrestarán. No me voy a quedar con los brazos cruzados, dijo Lía mientras se limpiaba una lágrima no deseada. Tenía muchas ganas de responderle a esa dama de edad, pero las fuerzas estaban desiguales. Detrás de Renata había dos hombres que podían hacer frente en cualquier momento. Ve a la policía, está bien. Nosotros tampoco nos quedaremos de brazos cruzados. Contrataremos un abogado y veremos quién tiene la razón y quién está equivocado. Estoy seguro de que descubriremos aspectos oscuros de tu biografía que no te harán nada feliz, dijo Tiago, y Renata sonrió con ironía. Déjenme en paz. Ya me tienen harta. Una me escupe en la cara, la otra me arrastra por el cabello. ¿Qué quieren de mí? Si hubiera sabido que eran tan irracionales, no me habría involucrado, dijo Lía, sin poder contenerse. Querida, si varias personas golpean la misma cara, tal vez el problema no esté en las personas, sino en tu cara, respondió Renata. Fabián se rió de nuevo, Tiago se unió y empezaron a reír juntos. Renata, al verlos, también comenzó a reírse. Ríanse. El que se ría al último será el que se ría mejor. Así que así es como me ven. Decidieron echarme toda la culpa y hacer de su hijo y de su nuera una especie de héroes, ¿eh? Solo que no lo lograrán. Hablaré con el director para que le dé a Daniela una recomendación que la mantenga fuera de cualquier escuela, intentó arruinarles el ánimo Lía. Veremos cómo te va, respondió Tiago con calma. Solo no te quejes después y vuelves a recibir lo que no mereces. Así veremos en qué calle habrá fiesta, dijo Lía y, sin despedirse, se dirigió hacia el café. Espero que hayas entendido con quién te has metido, dijo Renata. Mantente alejado de esa mujer. Ella no se detendrá ante nada. No respondas a sus llamadas. Estoy segura de que te vigilará y tratará de jugar con tu compasión para volver a atraparte. Si vuelves a caer en su trampa, no habrá forma de salir. Sé más inteligente, hijo, tienes una familia y niños. Ya has dado un paso en falso. Si das otro, lo lamentarás toda tu vida. Renata suspiró profundamente, le dio una palmadita en el hombro a su hijo y miró a su esposo, que todavía estaba en estado de shock, sin poder creer que su esposa había arrastrado a la amante de su hijo por el cabello. No te preocupes, no pienso encontrarme con ella, gruñó Tiago con descontento. Pero no tengo ni idea de qué hacer a continuación. Sofía no quiere verme, Daniela me odia. Después de lo que pasó en la escuela, soy el enemigo número uno para mi hija. Lía y su hija han hecho todo lo posible para que mi familia se aleje de mí. No solo Sofía no quiere verte. Ayer hablé con Adeya, Renata suspiró nuevamente con pesadez. Creo que si te encuentra tu suegra, te matará sin pestañear. Y probablemente tendría razón en hacerlo. Yo también haría lo mismo en su lugar. Hoy le di a Sofía las llaves del nuevo apartamento. Le prometí vender el mío, saldar la hipoteca y comprarme uno más pequeño. Pensé que al menos se ablandaría un poco, pero Sofía no cayó en la trampa. Me agradeció y me advirtió que de todos modos se divorciará de mí. Tiago sabía que, en este momento, tenía que dejar de lado sus propios problemas y centrarse en Daniela y Sofía. Su esposa estaba pasando por un momento mucho más difícil. Tenía un bebé en brazos y una montaña de problemas que necesitaban ser solucionados con urgencia. Bien hecho. Renata sacó el teléfono, miró la hora y, dándole una palmadita en el hombro a su hijo, miró a su esposo. Bueno, Fabián, vamos. Ya basta de darle lecciones a nuestro hijo. Espero que no nos decepcione más. Los padres se subieron al coche y Tiago le saludó con la mano. Las palabras de su madre sobre rodear a sus chicas con atención no salían de su cabeza. Miró el reloj. Sofía debería estar llegando a casa. Tal vez debería pedir un día libre en el trabajo y ir a ver a su familia. Al abrir la puerta con el control remoto y prepararse para sentarse al volante, escuchó nuevamente la voz de Lía. ¿No piensas disculparte? Esto ya estaba fuera de cualquier norma de cortesía. Esa mujer era como una pegajosa plaga, insistente y fastidiosa. Cada minuto que pasaba, las esperanzas de que ella misma se cansara y lo dejara en paz se volvían más escasas. ¿Estás loca? ¿No has entendido nada? Dijo con desdén, mirándola de arriba a abajo. ¿Qué quieres? No te pongas así. ¿Estás enfadado conmigo? Entiendo, he dramatizado un poco. Pero soy una mujer que quiere estar al lado del hombre que ama y no quiere perderlo. Cuando una mujer ama, no se da cuenta de los errores que comete. No puedo evitarlo. ¿Qué fastidio eres? Lárgate de aquí. Tiago se metió en el coche y empezó a cerrar la puerta, pero Lía se aferró a ella con ambas manos. No te vas a ir hasta que hablemos tranquilamente y decidamos qué hacer con mi embarazo. Dije que te largues. No te recomiendo que dañes mi propiedad. Reparar el coche es caro, dijo Tiago, tirando de la puerta hacia él. Hablemos. Lárgate de mí, lunática. Tiago no pudo más, extendió la mano y la empujó lejos del coche. Lía soltó las manos, perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¿Estás en tu sano juicio? Dame la mano, gritó ella. Levántate tú misma. Te advierto que tengo una cámara en el coche, dijo él, cerrando la puerta y gritando por la ventana abierta. Solo entonces se dio cuenta de Sofía y Daniela. Ni siquiera notó cuando llegaron. Sofía, colocando la mochila sobre el capó del coche, observaba cómo Lía intentaba levantarse en su vestido ajustado, mientras Daniela le susurraba algo al oído y sonreía. Lía se veía elegante en el vestido, pero era muy incómodo para levantarse. Tiago salió del coche y se acercó a Sofía. Ignorando a Lía, miró dentro de la mochila. La profesora llamó. Daniela olvidó su uniforme en clase. Decidimos regresar. El uniforme es nuevo, sería una pena que se perdiera, explicó Sofía. Deja que me quede con Celia y ustedes vayan a buscar el uniforme. Podría haber ido el mismo, pero decidió no ofrecer su ayuda. Sabía que era peligroso dejar a sus niñas con esa mujer desequilibrada. Está bien. Cuida bien de Celia. Espero que al menos en esto pueda confiar en ti, dijo Sofía. No dejes que Lía se acerque a ella, añadió, tomó a Daniela de la mano y ambas se dirigieron a la escuela. Papá, haz que cuando lleguemos, Lía ya no esté, dijo Daniela. Tiago sacudió la cabeza y sonrió. Daniela trataba de no mirarlo, pero en sus ojos ya no había el odio cegador que había antes. Hija, no te preocupes. Si ella no se va sola, yo la ayudaré a irse, dijo Tiago, y al escuchar su respuesta, Daniela se rió y corrió detrás de Sofía. Así le va, dijo Daniela con una sonrisa. Aunque fue divertido verla así. Lástima que no se me ocurrió tomarle una foto a Lía. Sofía miró la cara satisfecha de su hija y sacudió la cabeza. Sabía que Tiago había actuado mal. No se debe herir a las mujeres, pero en este caso era una situación especial. Lía había provocado la rudeza y debía entender que cada acción tiene una reacción. Cariño, no le prestes atención. Que papá se encargue de ella. Tenemos suficientes preocupaciones, respondió Sofía, tratando de ocultar una sonrisa. Si a papá le gustara a Lía, no la habría empujado. Y ni siquiera le dio la mano, continuó reflexionando Daniela. No tenía sentido seguir con la conversación. Quizás Daniela tenía razón y realmente no había sentimientos entre ellos, pero ¿de qué servía analizar ahora las acciones de Tiago? ¿Se podía ignorar lo que había hecho? Primero, delante del niño, tuvo un romance con Lía y cuando ella dejó de serle útil, decidió deshacerse de ella rápidamente. Pero aparentemente no contaba con que Lía tenía sus propios planes. La odio. No podía calmarse Daniela. Sofía suspiró con pesadez. Daniela, no hablemos más de Lía. ¿Para qué nos sirve? Sofía se volvió hacia su hija y le acarició la cabeza. Aquí está tu uniforme. La señora Bardales sacó una bolsa del armario y la puso sobre el escritorio. ¿Ya decidieron a qué escuela irán? Preguntó. No, no hemos decidido, pero no se preocupen. Les aconsejo que presten atención al comportamiento de Sara. La niña es criada solo por su madre. Y por la felicidad de su madre, Sara está dispuesta a todo. Y por eso mi hija sufrió. Todo porque a la madre de Sara le gustó mi esposo. La señora Bardales levantó la ceja sorprendida, pero no dijo nada. Adiós, señora Bardales. Espero que en otra escuela mi hija tenga más suerte. Sofía tomó a Daniela de la mano y salieron juntas del aula. Tiago abrió la puerta trasera de su coche. Colocó con cuidado la mochila del bebé en el asiento. Se sentó al volante y bloqueó las puertas por si acaso. De Lía se podía esperar cualquier cosa. No quería arriesgar la seguridad de su hija. ¿Quién sabía lo que esa psicópata tenía en mente? ¿Te vas a arrepentir de haberme humillado así delante de tu esposa? Gritó Lía, golpeando el cristal con el puño. Tiago ya había abierto la puerta para salir y darle una lección. ¿Hasta cuándo iba a soportar a esa loca? Pero en ese momento, Sara se acercó a ella y la tomó de la mano. Mamá, vámonos. Le sacudió el vestido. Por favor, mamá. Vamos a casa. Todo es por tu culpa. Gruñó Lía, dándole un bofetón a Sara. Te dije que no te asomaras. ¿Qué clase de niña eres? Le dices una cosa y hace todo lo contrario, murmuró Lía, y Sara se encogió ante sus palabras. Fue solo entonces que Tiago notó que Lía había roto un tacón. Sara bajó la cabeza y empezó a sollozar en silencio. Quería ayudarte. Te caíste, dijo sollozando. ¿Querías ayudar? Repitió Lía con burla, siempre te metes donde no te llaman. Te enviaré con tu papá. Irás a pedir limosna con él y con tu abuela. Lía miró a Tiago, luego a sus zapatos, después a Sofía y Daniela, que corrían hacia el coche y frunció el ceño como si fuera la vista más repugnante. Está bien, vamos, dijo, tragándose un nudo en la garganta. Tomando a Sara de la mano y cojeando, se alejó. ¿Estás bien? ¿Dónde está Celia? Preguntó Sofía al acercarse al coche. Todo está bien. Celia está durmiendo en el coche. Debiste ver el espectáculo que Lía montó aquí. Le falta cerebro y yo soy un tonto por haber dejado a Daniela con ella. Nunca me lo voy a perdonar. Desbloqueando las puertas, Tiago salió del coche, sacó cuidadosamente la cuna y la colocó en el capó, guiñándole un ojo a Daniela. Al principio, su hija se sonrojó un poco, pero luego inclinó la cabeza y sonrió. Papá, vamos a ver el nuevo apartamento con nosotros. Dijo Daniela, sin apartar la vista de Sofía. No me importa, solo si mamá lo permite, respondió Tiago, mirando a Sofía. Mamá, ¿puede venir papá con nosotros? Preguntó Daniela, juntando las manos en una súplica. Mamá, por favor. ¿Podemos ir todos juntos? Sofía sacudió la cabeza. En completo silencio, colocó la cuna en el asiento trasero. Sin prisa, cerró la puerta, sacó el teléfono del bolsillo y miró la hora. Está bien, pero que no se alegre antes de tiempo. Nadie lo va a perdonar. Se sentía horrible y desagradable. Lía se volvió y su mal humor se intensificó. Tiago sonreía a su esposa, Sofía hacía como si no notara nada, y Daniela, con una cara feliz, miraba a sus padres, casi saltando de alegría. Lía detuvo a Sara al tirarla de la mano. No iba a dejar ir a Tiago tan fácilmente. Él podría resolver todos sus problemas, convertirse en el padre de Sara y en un excelente esposo para ella. Juntos podrían conquistar el mundo. Si Sofía lo apreciara y amara, debería luchar por él. Esa tonta no temía perder a su marido, mientras que Lía soñaba con él, lo veía en hermosos sueños que siempre terminaban, si no con una boda, al menos con un beso apasionado. Parecía que había pasado toda su vida buscando a alguien tan guapo, inteligente y masculino, capaz de hacerla feliz. Comparado con los hombres con los que Lía había salido antes, Tiago era el mejor. Sara, vamos a regresar con Tiago y te quedarás con él. Necesito ausentarme. Pero no te atrevas a llorar y quejarte. Si quieres tener un papá como el de Daniela, deberás seguir mis instrucciones al pie de la letra. ¿Me entiendes? Sara miró a su madre con los ojos bien abiertos, escuchándola atentamente. Sintiéndose abrumada, suspiró profundamente, sacudió la cabeza en silencio y, para no volver a llorar, se volvió y siguió a Lía. Tiago, necesito resolver el asunto de mi embarazo. No tengo a dónde poner a Sara. Hizo una pausa, mirando el rostro sorprendido de Tiago. Cuando tu esposa estaba en el hospital, te ayudé muchas veces, ahora necesito que me ayudes. Lleva a Sara contigo. Tan pronto como sepa cuando me darán el alta, te llamaré. Y no me mires así. No sé cuánto tiempo estaré en el hospital, pero te vendría mejor si hago un aborto, elevó la voz Lía. Se dio la vuelta y, antes de que la detuvieran, se fue rápidamente. ¿Te has vuelto loca? Lleva a la niña. Si no quieres que la entregue a servicios sociales. Intentó asustarla Tiago. Te ayudé con Daniela mientras su madre se relajaba en el hospital bebiendo jugos frescos, pero podría haberme negado a cuidar de la niña ajena. Pero no lo hice. No le pasará nada a tu Sofía si ahora ella me ayuda. Y si se niega, tú te arreglarás solo. ¿Quién mejor que yo sabe eso? Enfatizó Lía, mirando a Sofía, sonriendo a Daniela y, sin prestar atención a los gritos de Tiago, se volvió y siguió adelante. Lía, detente. Tiago corrió detrás de ella, pero Sara le agarró de la mano. Tiago, por favor, no me dejes. Mamá necesita ir al hospital y tengo miedo de quedarme sola en casa. Tú también estás solo ahora, ¿verdad? Sofía y Daniela te han dejado. Y nosotros, mamá y yo, te queremos y nunca haríamos eso. Mamá dice que si amas a alguien, harías todo para estar juntos. Tiago se detuvo, intentó zafarse, pero no lo logró. Sara tenía un agarre firme y no pensaba soltarlo. Pues, voy a llamar a servicios sociales. Viendo cómo Lía hizo un gesto y se detuvo un taxi cerca, sacó el teléfono del bolsillo. Tiago, ocúpate de Sara, nosotros no tenemos tiempo, dijo Sofía con una sonrisa torcida. Daniela, vamos. Que tu papá resuelva sus problemas o no. Daniela se subió al coche. Tiago miró a su hija. Con los labios apretados, Daniela se dio la vuelta y trató de no mirarlo más. Déjame en paz, dijo Tiago con una mueca en su rostro, intentando liberarse nuevamente. Al ver que su madre se había ido, Sara soltó su agarre. Tiago sacudió la cabeza y sonrió con ironía. Era evidente que Sara estaba actuando bajo las órdenes de Lía y pensaba que su madre solo estaba haciendo todo por ella. La niña daba pena, pero él no estaba dispuesto a seguir el juego de su madre loca. Sofía, tan pronto como solucione lo de Sara, te llamaré. Buscaré el teléfono de servicios sociales, la entregaré y luego iré con ustedes. ¿Está bien? Continuó sin esperar respuesta. Íbamos a ir todos juntos a ver el apartamento. Daniela, sigue en pie tu invitación. Te recomiendo que no te tardes con lo de servicios sociales. De Lía puedes esperar cualquier cosa. Puede acusarte de secuestrar a la niña. Estoy segura de que Sara confirmará eso y su madre luego te chantajeará y retirará la denuncia solo cuando te cases con ella. Sofía se encogió de hombros. A mí no me importa. Después de todo, nos estamos divorciando. Solo quiero ayudarte. Sofía encendió el coche, se volvió hacia Daniela y le dijo algo. Daniela sacudió la cabeza, pero no miró a su padre. Solo cuando el coche comenzó a moverse, giró la cabeza y le hizo un gesto con la mano. Tiago, no llames a servicios sociales. No quiero que me entreguen a mi papá. Es malo, bebe con mi abuela. Y mi mamá es buena. Ella solo quiere que tengamos una familia. Como antes, cuando Sofía estaba en el hospital y tú y Daniela venían a visitarnos, dijo Sara, sonando con la nariz tapada. Tiago no quería agravar el conflicto y recurrir a servicios sociales, pero Sofía tenía razón. De Lía se podía esperar cualquier cosa. Hola, contestó Tiago al teléfono, después de haber subido a Sara al coche y haber bloqueado las puertas. Está bien, vengan. La mujer le dio la dirección y dijo que lo esperarían. Mientras él llegaba, ella prepararía los documentos que necesitaría firmar. Cuando Tiago se subió al volante y encendió el coche, escuchó lo que Sofía había anticipado. Tiago, acabo de llamar a mamá, Sara tragó saliva. En fin, ya no me voy a callar. Voy a contarle a todo el mundo que cuando ustedes venían a nuestra casa, mientras mamá no estaba, me tocaban y... Sara volvió a morderse el labio y, aterrorizada, se encogió en el asiento como si esperara que Tiago la golpeara. Estuvo así unos tres minutos y solo entonces intentó abrir un ojo, luego el otro. Sus palabras retumbaban en sus sienes, causando un dolor en la nuca. Su voz interior le decía que si se echaba atrás y no iba a ningún lado, solo empeoraría la situación. Aunque, ¿qué podría ser peor? Quería borrar de su vida el encuentro con Lía y su astuta hija. Olvidar todo como una pesadilla, pero lamentablemente, nadie puede retroceder en la vida y borrar los momentos más horribles. ¿A dónde me llevas? Se atrevió a preguntar Sara. ¿A dónde más? A servicios sociales, respondió Tiago, marcando el número de Sofía. Hola. Contestó Sofía. Sofía, ¿podrías ir a servicios sociales? Te voy a enviar la dirección, dijo Tiago, sin prestar atención a Sara. ¿Tienes problemas? Tu hija adoptiva hizo algo otra vez. Al escuchar su voz preocupada, Sofía se dio cuenta de que Tiago no estaba llamando por nada trivial, pero aún así no pudo evitar hacer una broma. No quería que pensara que sus travesuras siempre quedarían impunes. En la vida hay que pagar por todo. Sofía, tenías razón. Mientras llamaba a servicios sociales, Sara llamó a Lía y ésta le dio instrucciones sobre cómo comportarse. Esta niña y su madre van a terminar mal. De todos modos, intentaré meter a su madre en la cárcel por difamación y a Sara en un internado. Estas personas se están volviendo peligrosas para la sociedad, Tiago sonrió con ironía. Él hablaba en voz alta para que Sara pudiera oírlo mejor. ¿Te imaginas lo que inventó la pequeña mentirosa? Decidió, siguiendo el consejo de su madre, convertirme en un criminal. Se le ocurrió que yo la acosaba en las esquinas, en el teléfono se hizo un silencio. ¿Llamaste a servicios sociales? Rompió el silencio Sofía. Sí, me están esperando, suspiró profundamente Tiago. Bien. Nosotros y Daniela estaremos allí en un momento. En ese instante, Tiago apenas pudo contener una lágrima de hombre. Sabía que su esposa estaba muy molesta con él, pero no lo había abandonado en este momento difícil. Tiago, no podrás meter a mi mamá en la cárcel. Tan pronto como Sofía colgó, Sara murmuró insegura. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus labios temblaban. ¿Por qué no podría? Claro que puedo. Y a ti, por mentir, te enviaré a un internado de tipo cerrado. Allí te pondrán las cosas en su lugar rápidamente. Al ver su expresión pensativa, Tiago sacudió la cabeza y continuó. ¿Crees que tú y tu madre son las más inteligentes? Te equivocas. Tengo una cámara en el coche. Está grabando todo y registrando las conversaciones. No vas a poder difamarme. En la vida hay que pagar por todo. Cuando el especialista hable contigo y vea que estás engañando a todos, tanto a ti como a tu madre les irá mal. Es mejor que no empieces una guerra conmigo, la perderás y te arrepentirás. Y para que no dudes de mí, voy a llamar también a la policía por si acaso. ¿Puedo llamar a mi mamá? Ella está segura de que te asustarás y no me llevarás a ningún lado. Tú eres bueno, respondió Sara. Sacando el teléfono, Sara marcó el número de Lía, pero Tiago se lo arrebató y lo guardó en su bolsillo. Es mejor que no la llames ahora. No te ofendas, pero hablarás con tu madre solo en presencia de un representante de servicios sociales. No se puede confiar en tu madre. Puede que te haga mentir de nuevo. Si no quieres que le quiten los derechos perénteles a tu madre, te aconsejo que no mientas y digas solo la verdad. Deteniendo el coche, Tiago se volvió y miró la expresión pensativa de Sara. En el fondo, dudaba. ¿Quizás está haciendo mal en involucrar a servicios sociales? ¿Quién sabe qué tiene en mente Sara? Es una pena que Lía solo piense en sí misma y no se preocupe por la salud mental de la niña. Pero, por otro lado, si no se detiene a la niña ahora, ¿qué será de ella en el futuro? Vamos. Tiago miró a su alrededor. El coche de Sofía aún no había llegado, pero no dudaba de que su esposa llegaría y lo apoyaría. Tengo miedo, lloró Sara. No tengas miedo. Si no mientes, nadie te hará daño, le recordó Tiago, aunque él mismo sentía que su corazón iba a salirse de su pecho por el miedo. Pero no pensaba retroceder. Tan pronto como entraron en la oficina, Sara volvió a llorar. Tiago se puso alerta. Por favor, no le quiten los derechos peréntels a mi mamá. Ella es buena. Tiago también es bueno. Nunca me ha castigado. Mi mamá y yo queríamos que él fuera mi papá, pero Tiago no quiso. Así que mi mamá se enojó con él y me obligó a hablar mal de él, decía Sara, limpiándose las lágrimas de las mejillas. No te preocupes, Sara, resolveremos todo, le dijo la trabajadora social mientras le acariciaba la cabeza. Esperamos que nos cuentes todo, ¿de acuerdo? Sara sintió con la cabeza y, cuando comenzó a responder sinceramente a las preguntas, Tiago se sintió un poco más tranquilo. Entonces, ¿procedemos con los trámites? Le preguntaron. Sí, claro, respondió él. Desearía despertar y darse cuenta de que todo esto era solo una pesadilla. Pero la realidad era que, al despertar de un sueño nocturno, los problemas no desaparecen, en cambio, se acumulan poco a poco y luego pueden convertirse en un gran problema. El teléfono de Sara vibró en su bolsillo. Se le había olvidado que se lo había quitado. Tiago miró la pantalla. El mensaje era de Lía. Esa descarada estaba segura de su impunidad y no tenía miedo de nada. Espero que nuestro plan haya funcionado, ¿pudiste asustar a Tiago? No tengas miedo, confía en ti misma. Verás que todo saldrá bien para nosotros. Tiago vio a Sofía cerca del edificio de oficinas. Ella y Daniela salieron del coche. Papá, nos estabas esperando. Preguntó Daniela y miró a su madre con desaprobación. Tiago, lo siento por el retraso. Tuve que pedirle a mamá que saliera del trabajo y se quedara con Celia, dijo Sofía. Ella entendía que su esposo había cometido una traición, pero en cuanto supo que enfrentaba una posible condena, no dudó en defenderlo. Daniela también estaba preocupada por su padre. Pasó todo el camino inquieta, apresurándola. Todo está bien, sonrió Tiago. Parece que todo salió bien, me llevé un buen susto. Todavía no puedo creer que Sara no siguió el consejo de su madre y no me difamó. Si no hubiera cambiado de opinión, habría tenido que demostrar que nunca se me pasó por la cabeza hacer tal cosa. Tiago sacudió la cabeza y dirigió su mirada a la expresión pensativa de su hija. No te pongas tan contento. Sara es impredecible. No me sorprendería si cambia su declaración y tienes que volver a demostrar que no, Sofía, delante de su hija, no terminó la frase, solo miró a su esposo con desaprobación, sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Debido a que no pudo mantener el control, ahora toda la familia tenía que buscar una forma de salir de los problemas. Él disfrutaba mientras la familia tenía que enfrentar las consecuencias. Mamá, cuando Sara y yo éramos amigas, ella me contó en secreto que el hombre con el que vivía Lía. Hizo una pausa, Daniela tragó saliva, como si estuviera considerando si revelar el secreto o no, pero finalmente continuó. Ese hombre, mientras su mamá no estaba en casa, acosó a Sara. Luego, ella no pudo soportarlo más y se lo contó a su mamá. Lía lo echó, pero Sara prohibió contarle a nadie, Daniela bajó la cabeza. Dios mío. Increíble. Lía había contado que vivía con un hombre que no quería trabajar y trataba mal a su hija, pero nunca mencionó que él había acosado a Sara. Tiago, debes contarle a la trabajadora social sobre este incidente. Que busquen a ese hombre y lo investiguen, dijo Sofía, llevándose las manos a la cabeza. Me dieron una tarjeta de contacto. Llamaré y les contaré lo sucedido, respondió Tiago, evitando su mirada por la vergüenza. La sinvergüenza de Lía rápidamente se dio cuenta de cómo podía manipular esta horrible historia para su propio beneficio. Qué desvergonzada. Solo que no pensó que la situación podría volverse en su contra. Tal vez dejemos de hablar de Lía y su hija y mejor vamos a ver el apartamento. Tiago miró a Daniela con la esperanza de que su hija lo apoyara. ¿Qué apartamento? ¿Estás en tus cabales? Primero resuelve tus problemas. Qué fácil te lo tomas todo. Después de toda la basura que has echado sobre nosotros y los niños, Sofía levantó la voz. ¿Realmente esperas algo más? Sí, Daniela y yo vinimos para apoyarte. Pero eso no significa nada. Simplemente no quiero que la gente señale a mis hijos y murmure a sus espaldas que su papá fue acusado de algo que no hizo. Daniela agarró la mano de su madre, pero Sofía la apartó. Y otra cosa. Me preocupan mis hijos. Con esa loca de Lía se puede esperar cualquier cosa. Espero que me hayas entendido bien. Haz lo posible para que se olvide de nosotros. Si vuelve a acercarse a nuestros hijos, te arrepentirás. Sofía hizo clic en el llavero y abrió las puertas de su coche. Daniela, vámonos. Sofía miró su reloj. Ya basta de resolver los problemas de papá, estoy harta. Antes de subirse al coche, se dirigió nuevamente a su esposo. Tan pronto como arregle lo del traslado de escuela de los niños, pediré el divorcio. Si recibes la citación, no te sorprendas. Después de darle instrucciones a su hija, Lía entró en una tienda, compró dos botellas de vino. Para calmarse un poco y mejorar su estado de ánimo, se sirvió una copa llena y mientras pensaba qué hacer a continuación, la bebió de un solo trago. Por un momento, la invadió un sentimiento de culpa, pero rápidamente se armó de valor y le envió un mensaje a Sara. No era momento de flaquear. Si habían decidido algo, tenían que seguir hasta el final. Estaba completamente segura de que Tiago se acobardaría y no se pondría en contacto con los servicios sociales. Qué extraño. Nadie le había llamado. Sara leyó el mensaje, pero no respondió. No podía ser que su hija se hubiera acobardado. Lía se sirvió otra copa de vino y guardó la segunda botella en el refrigerador. Miró por la ventana. El sol brillaba afuera y la gente iba de un lado a otro. Sólo ella se sentía atrapada, como si estuviera en una jaula. Debería haberse quedado en el trabajo. Al menos estaría rodeada de personas. Sintió una punzada de inquietud en el lado izquierdo de su pecho. Para ahuyentar la tristeza, vació otra copa. ¿Por qué tenía tan mala suerte? Enjugándose una lágrima, abrió la ventana y miró hacia el estacionamiento. El coche de Tiago no estaba. ¿Dónde se habían metido él y Sara? Incapaz de soportar más sus propios pensamientos, marcó el número de Tiago, pero él no respondió. El teléfono de Sara también estaba en silencio. Qué extraño. Se acercó nuevamente a la ventana. No estaba preocupada por Sara. Estaba segura de que Tiago no la abandonaría, pero su corazón sentía una inquietud inexplicable. El timbre de la puerta sonó. Lía abrió y vio a dos mujeres. Las examinó de arriba a abajo con desdén. Hola, ¿ustedes, Lía? Preguntó una de ellas. Sí, soy yo, respondió Lía con una mueca. Somos de los servicios sociales. Venimos a hablar con usted y a ver en qué condiciones vive su hija. ¿Podemos pasar? Por dentro, Lía hervía de rabia. La casa estaba hecha un desastre. Había una botella de vino a medio consumir sobre la mesa. Su hija no estaba en casa y ella no tenía idea de dónde se encontraba en ese momento. Sin esperar una invitación, las mujeres entraron en el apartamento. Una de ellas frunció el ceño al percibir el olor a alcohol. ¿Lía, sabe dónde está su hija ahora mismo? Preguntó una de las mujeres de los servicios sociales. Mientras Lía pensaba que responder, la otra mujer se dirigió a la cocina. ¿Qué celebran? Preguntó sorprendida. ¿Y a usted qué le importa? Estoy en mi casa. Hago lo que quiero, respondió Lía de mala gana. La mujer sacó un cuaderno de su bolso, hizo una anotación y luego tomó su teléfono para fotografiar la mesa de la cocina. ¿Qué quieren de mí? Preguntó Lía. El asunto es que hoy nos trajeron a su hija. Tiago afirma que la dejó sola en la calle, se fue sin decir a dónde y le mencionó que no sabía cuándo regresaría. Para evitar problemas, él nos contactó. Mientras Lía intentaba pensar en una respuesta, las mujeres se miraron entre sí y una de ellas hizo otra anotación en su cuaderno. ¡Oh, qué susto! Se rió Lía sarcásticamente. Si están tan empeñadas en llevarse a mi hija a un orfanato, háganlo. Ah, y sí, pueden contactar a su padre. Es un borracho que probablemente ni recuerde cómo se llama su hija. Y su madre no la dejaron terminar. Lía, su información está desactualizada. Hablamos con el padre de Sara. Hace un año que no bebe y recientemente consiguió un trabajo. Si usted no quiere a su hija, él está dispuesto a hacerse cargo. Bueno, si mi exmarido ha cambiado, entonces no tengo más preguntas para ustedes. Lía vació el resto del vino en su copa, pero no le pareció suficiente. Sacó otra botella del refrigerador y llenó la copa hasta el borde. Sin prestar atención a las miradas sorprendidas de las representantes de servicios sociales, la vació de un solo trago. ¿Tienen más preguntas? Les preguntó con una sonrisa torcida. No, nos queda todo claro. No se le puede confiar a su hija. Perfecto. Lía soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás. Ahora que su padre se encargue de su hija y yo me ocuparé de mi vida personal. Y que su abuela le enseñe a pedir limosna. Ni siquiera sabe que su suegra falleció hace tiempo. Y su exmarido ahora se dedica a la reparación de apartamentos con un amigo. ¿No le envió dinero para su hija? ¿O nos mintió Félix? Lía apretó los labios y suspiró pesadamente. Realmente había recibido dinero de su exmarido. Al principio, quiso llamarle para agradecerle, pero luego apareció Tiago y se olvidó de su ex. Sí, lo recibí, ¿y qué? Dijo Lía mientras cruzaba una pierna sobre la otra y se recostaba en la silla. Nada, respondió una de las mujeres mientras se dirigía a la puerta. Adiós. Todo está claro. No quiere a su hija. Mañana nos reuniremos con su exmarido, y si realmente ha cambiado, entonces... Lía no le dejó terminar y la despidió con un gesto. Adiós. Ya di mi opinión. Que su padre se encargue de su hija. No me opongo. Las mujeres se miraron entre ellas, pero guardaron silencio. Lía abrió la puerta y, cuando ellas salieron, las cerró de un portazo. Sofía y Daniela se habían ido. Tiago deseaba seguirlas, pero tenía que resolver algunos asuntos. Primero, llamar a servicios sociales y hablar del hombre que acosó a Sara. Y segundo, lidiar con Lía. Esta mujer se había vuelto peligrosa, y si no la detenía a tiempo, era aterrador pensar en lo que podría hacer. Tiago llamó a su antiguo compañero de clase. En su momento, le había ayudado y ahora estaba seguro de que Oscar le ayudaría a tratar con una mujer para la cual, aparte de sí misma, nada importaba. Una hora después se encontraron en un café, cerca del trabajo de Oscar. Hola, Oscar. ¿Ya atrapaste a todos los criminales o aún quedan algunos? Tiago le extendió la mano mientras se sentaba en la mesa. Algunos atrapamos, otros siguen creciendo, dijo Oscar con una sonrisa, extendiendo la mano para saludar. Sin perder tiempo, Tiago le contó sobre Lía, su hija, y como casi lo acusaron de algo inaceptable. Vaya lío en el que te metiste, dijo Oscar. ¿Y qué quieres de mí? Quiero castigar a esa desgraciada y quiero que me ayudes a asustarla. Probablemente ya te diste cuenta de que no entiende con palabras normales. Lo que más me preocupa es mi familia. Tú eres policía, sabes mejor cómo poner en su lugar a esa maldita. Te entiendo, dijo Oscar, mirando su reloj. Nos vemos en dos horas. Nos llevaremos a la dama fuera de la ciudad. Conozco un buen lugar, una granja abandonada. Y allí, sobre la marcha, resolveremos el asunto. Creo que después de este encuentro inolvidable, Lía te evitará. Oscar bebió su café frío, haciendo una mueca. Ahora no tengo tiempo. A las cinco ven por mí. Iremos a arreglar cuentas con tu Lía. Asegúrate de cargar el teléfono. Vamos a grabar su confesión en video. Cinco minutos después, Oscar se marchó al trabajo y Tiago pidió otro café. Tenía un caos en la cabeza. Los pensamientos se amontonaban unos sobre otros. Al principio, pensó en llamar a Lía para advertirle que hoy visitarían a un amigo, pero luego decidió no apresurar las cosas. Que sea una sorpresa para ella. Volvieron a tocar la puerta. Lía estaba convencida de que eran las representantes de servicios sociales regresando. No se apresuró a abrir. Se miró en el espejo y se arregló el cabello. Hola. ¿Me dejas pasar? Al ver a Tiago, Lía cerró los ojos y luego los volvió a abrir. ¿Qué haces aquí? Le preguntó mientras lo dejaba entrar al apartamento. ¿Te vienes conmigo a casa de un amigo? Vamos a hacer una parrillada y a hablar de la vida. Estoy seguro de que tenemos mucho de qué hablar. No quiero seguir peleando contigo, ya me cansé. La sorpresa hizo que Lía se mordiera el labio y se quedara sin palabras. Su sonrisa le provocó escalofríos y una gota fría de sudor recorrió su columna. Hace poco se fueron las representantes de servicios sociales y todo por tu culpa, dijo, apenas conteniendo las lágrimas. Me hiciste enojar. Perdí la paciencia. Luego me arrepentí, pero ya era tarde. Prepárate, tenemos poco tiempo, dijo con suavidad mientras le acomodaba con delicadeza un mechón de cabello detrás de la oreja. Se quedaron mirándose en silencio por unos segundos. Para apresurarla, Tiago señaló su reloj de pulsera, inclinó la cabeza y volvió a sonreírle amablemente. Está bien, respondió Lía y fue a cambiarse de ropa. Déjame ir. ¿A dónde me llevas? No me gusta este lugar, no quiero ir allí. En cuanto llegaron fuera de la ciudad, la sonrisa amable de Tiago desapareció y la expresión de su amigo se transformó en una mueca siniestra. Cierra la boca y compórtate. Esta zona está desierta, nadie te va a escuchar. El amigo de Tiago la agarró por el cuello de la camisa, la sacó del coche y, a pesar de su resistencia, la arrastró hacia un edificio medio de ruido. Anda, muévete, si no quieres que te rompa las piernas. Lía intentó soltarse y escapar, pero Tiago la agarró con fuerza de la coleta alta que llevaba y la jaló hacia atrás con toda su fuerza. —Eres una desgraciada y me las vas a pagar todas, le susurró al oído. —Si te vuelves a mover, te romperé una pierna para que no puedas escapar. Del dolor, Lía comenzó a llorar en silencio, pero nadie prestó atención a sus lágrimas. Gritar era inútil, no había ni un alma alrededor. —¿Van a matarme? Preguntó entre sollozos. —Primero sacaremos una confesión sincera de Ti y luego te enterraremos. —No necesitamos testigos innecesarios, respondió el amigo de Tiago, sentándola en una silla sucia y apuntando una pistola a su frente. —Ten en cuenta, si te mueves, te disparo. Lía cerró los ojos y se quedó inmóvil. —Vamos, preciosa, cuéntalo todo. Desde el principio. Lía permaneció en silencio. El amigo de Tiago apretó el gatillo, pero no hubo disparo. La idea de que realmente podían matarla hizo que las lágrimas volvieran a brotar y sus dientes comenzaran a castañetear de miedo. —Jugamos a la ruleta rusa otra vez o prefieres reconsiderarlo y empezar a hablar. Dijo él mientras sacaba cinta adhesiva del bolsillo y se la lanzaba a Tiago. —¡Átale las piernas! Tiago le ató las piernas y las manos con la cinta adhesiva. Luego, sacó unas tijeras de su bolso y cortó la coleta que llevaba en la cabeza, dejándola caer sobre sus rodillas. —Esto es para que entiendas que las bromas se han terminado. —¿Qué has hecho, Tiago? Susurró ella apenas audiblemente. Tragando el nudo en la garganta, Lía miraba horrorizada a la coleta que yacía descuidadamente sobre sus rodillas, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Quería gritar otra vez, pero con la pistola apuntada a su frente, jugar a la ruleta rusa con el amigo de Tiago no tenía ningún sentido. Desde que la sacaron del coche, comprendió que las bromas habían terminado. —Estoy esperando un hijo tuyo, intentó despertar la compasión. —Apestas a alcohol. —No me hagas reír. —Miente a otra persona, pero no a mí. —No soy tan tonto como para tener hijos fuera del matrimonio. —¿No crees que ya has jugado demasiado? —Pero no te preocupes, te haré volver a la realidad. —Yo, yo, de verdad quiero darte un hijo. —Lo del vino no es nada grave, cerró los ojos para no volver a llorar. —Ya estoy harto de esto. —Parece que no entiendes las consecuencias de tu comportamiento. —No tengo nada que perder. —Me has quitado a mi familia. —Contaste a toda la ciudad que éramos amantes. —Ni siquiera te importó mi hija, la llevaste al borde de una crisis nerviosa. Sin pensarlo, la agarró por el cabello que quedaba en su cabeza y la obligó a mirarlo a los ojos. —Dios mío. —Este ya no era el hombre del que ella se había enamorado. —En cuestión de segundos, su rostro adquirió una expresión salvaje, con las cejas fruncidas y una mirada furiosa e irreconocible. —¿Qué estás haciendo? —Me duele. —Gritó Lía, cerrando los ojos por el dolor, y luego abrió uno, echando un vistazo al arma. Lo que más temía era que su amigo apretara el gatillo y el disparo fuera real. —¿Cómo pudiste cambiar a Sofía por esta desgraciada? Su amigo esbozó una sonrisa torcida y bajó la pistola. Lía suspiró aliviada. Pero cuando Tiago le dio una bofetada, no pudo contenerse y gritó. —Debería haberte echado veneno en el té en lugar de gotas para mejorar la erección. —Ya habrías superado tu pérdida y estaría viviendo una vida tranquila y apacible. Al ver las caras sorprendidas de sus torturadores, Lía se mordió el labio. —¡Qué estúpida! —Explícanos más sobre eso, dijo su amigo, volviendo a apuntar con la pistola a su frente. —Vamos, desde el principio. —Veo que tienes mucho que contar, Lía. —Empecemos por el té con el que alimentabas a mi amigo. —Y tú, Tiago, graba a nuestra bella dama en video. —Creo que no será útil. —Era una broma, sollozó Lía, pero cuando su amigo volvió a apretar el gatillo y de nuevo no pasó nada, se dio cuenta de que no estaba lista para jugar a la ruleta rusa. —Una amiga me recomendó las gotas. Al principio no quería usarlas, pero luego entendí que sin ellas no conseguiría nada. —Tuve que seguir el consejo porque me enamoré y no quería perder a Tiago, dijo Lía mientras sorbía por la nariz. —Desgraciada. Tiago se abalanzó hacia ella, pero su amigo lo detuvo. Se interpusó entre ellos y le dio una palmada en el hombro. —Tiago, escuchemos su historia hasta el final y luego decidiremos qué hacer con ella. Siempre podemos enterrarla después. Tragando el nudo en la garganta, Lía respiró con dificultad. Sus ojos se movían frenéticamente por el miedo y su corazón latía desbocado. —Estúpida. —¿Por qué mencionó las gotas? —Si lograba salir viva, dejaría atrás esa absurda idea de casarse. —No necesitaba a nadie. —Nadie. —Así estaría más tranquila. —Estos hombres solo traen problemas. Uno se volvió alcohólico, otro no quería trabajar y el tercero acosaba a su hija. Pensaba que podría retener a Tiago, pero él tampoco cumplió con sus expectativas. —También mentí sobre el embarazo, continuó con indiferencia. —Y todo lo demás ya lo saben. —¿Y por qué manipulaste a mi hija para qué? —Tiago apretó los puños, pero se detuvo. —La idea era simple. —Pensé que vendrías a aclarar las cosas. —Te sentaría a la mesa, te pondría algunas gotas, volveríamos a la cama y finalmente entenderías que no podrías deshacerte de mí. Lía no pudo contenerse y comenzó a llorar nuevamente. —Perdóname, Tiago. —Déjame ir. —Si me dejas vivir, prometo que no volverás a saber de mí. —Ahora que Tiago lo sabe todo, no tiene sentido seguir luchando por él. —De todas formas, nunca me perdonará ni volverá a mí. El miedo le hacía sentir que sus entrañas se retorcían. Los mechones de cabello cortado cayeron de sus rodillas al suelo. Sus manos y pies estaban entumecidos. Nunca antes en su vida había experimentado una humillación tan grande. —Tiago, ¿qué vamos a hacer con ella? Rompió el silencio su amigo. —Me dan ganas de estrangularla, dijo Tiago, dándole otra sonora bofetada. Lía sollozó y bajó la cabeza. —No quiero ensuciarme las manos con esta desgraciada. —¡Que viva! —Pero si se acerca otra vez a mi familia, se arrepentirá. Tiago agitó su puño frente a su rostro. Luego, con las tijeras, cortó la cinta adhesiva, primero de sus piernas y luego de sus manos. Lía saltó inmediatamente de la silla, pero al ver las caras de sus agresores, se sentó de nuevo en su lugar. —Con gusto te dejaría aquí, pero no somos tan miserables como tú. —Así que, te llevaremos de vuelta a la ciudad y te dejaremos en una parada de autobús, dijo Tiago fríamente. —Espero que saques conclusiones y entiendas que mujeres como tú no me interesan en absoluto, y si, por tu culpa, un solo cabello cae de la cabeza de mi esposa o mis hijos. —Nuestra próxima reunión será la última para ti. Después de dejar a Lía en la parada más cercana, Tiago miró a su amigo. A diferencia de él, Oscar permanecía tranquilo, como si nada grave hubiera ocurrido. Pero Tiago sabía que no podría dormir esa noche. Por primera vez en su vida había levantado la mano contra una mujer, y aunque lo hizo para proteger a su familia, sentía una profunda repugnancia hacia sí mismo. —¿Oscar, crees que debería contarle esto a mi esposa? Decidió pedir consejo. —Si quieres recuperar a tu esposa, definitivamente debes decírselo. —Espero que Sofía entienda que actuaste por la tranquilidad de todos. —A las mujeres les gusta cuando un hombre toma medidas extremas por ellas. —Nosotros no actuamos de la mejor manera, pero hay personas que no entienden las palabras humanas. —Si no se detiene, terminará en un manicomio, se rió Oscar. —¿Te llevo a casa o vas a ver a tu esposa? —Seguiré tu consejo e iré con mi esposa, respondió Tiago, sintiendo un extraño temblor interior. —Buenas noches, Adella. —¿Puedo entrar? Al ver que su suegra no se apresuraba a dejarlo pasar, añadió, —Necesito hablar con Sofía. —Es muy importante. —Cuento hasta tres, y si no te vas, llamaré a la policía. —Te aconsejo que te olvides de cómo llegar aquí, o será peor. —Tu amante ya le ha contado a todo el pueblo sobre su relación, y no me importará gastar dinero en un cartel gigante con tu foto para advertir a las mujeres decentes que te eviten. —Adella, he venido a ver a Sofía. —No hagamos un escándalo en el edificio, hablemos en casa tranquilamente. —Te aseguro que no vengo con las manos vacías. —Tengo pruebas de que me drogaron con medicamentos. —Yo mismo no entendía lo que hacía, y lamento mucho haber traicionado a Sofía. —Sé que no merezco perdón, pero aún así, espero que no seas tan categórica y nos ayudes a Sofía y a mí a resolver todo esto. —¡Maldito! —dijo Adella. Se dio la vuelta y vio a Sofía detrás de ella. Suspiró con pesar, pero al final se apiadó de él y dejó que Tiago entrara en el apartamento. —Entra. Los niños ya estaban dormidos. Sofía, en silencio, le indicó el camino hacia la cocina. —Quiero que veas una grabación. —Sé que actué de manera horrible al levantarle la mano a una mujer, pero Lía no entiende de otra forma. —Espero que ya no te cause más problemas, dijo mientras sacaba su teléfono del bolsillo y lo colocaba sobre la mesa. Después de revisar la grabación con atención, Sofía negó con la cabeza, mientras que su madre esbozó una sonrisa irónica. —Puso a hervir el agua para el té, colocó las tazas en la mesa y, para no presionar a su hija, se apartó hacia la ventana. —¿Y qué? —Rompió el silencio Sofía. —Lo entendería si hubiera sido una sola vez. —Pero no te detuviste. —Seguías viéndola, lo que significa que estaba satisfecho con la situación. —Nuestro divorcio es tu responsabilidad y no culpes a tu amante. —Lo entiendo todo. —Me odio por mi debilidad. —Después de la primera vez, no quería volver a verla, te llamé a Deya, pero te subió la presión, mis padres se fueron de viaje y estaba abrumado en el trabajo. —Así que tuve que recurrir a Lía otra vez. —Y ella estaba encantada, dijo, bajando la cabeza. —Todos tienen la culpa, menos tú, no pudo evitar decir a Deya. —Te ofrecí mi ayuda una semana después, pero la rechazaste. —Me aseguraste que tenías todo bajo control. —Y te creí. —Ahora está claro bajo el control de quién estabas. —La decisión, por supuesto, es de Sofía, pero yo no te perdonaría. —Sofía, te amo, y no necesito a nadie más. —Si me perdonas, nunca más te seré infiel, Tiago se arrodilló. —Ya escuchaste que ella me daba alguna droga, y yo no sabía lo que hacía. —Si supieras cuánto odio a Lía y cuánto lamento haberme involucrado con ella, suspiró profundamente y bajó la cabeza sobre sus rodillas. —Sofía, por Daniela y Celia, intentemos empezar de nuevo. —Tiago, vete a casa. —Gracias por defendernos, pero el hecho de la infidelidad sigue ahí. —Hoy hablé con el abogado. —Mañana iré a su oficina. —No puedo seguir viviendo contigo. —Lo siento. —Fuiste un buen esposo y padre, pero algo salió mal. Tiago regresó a casa de muy mal humor. —Tuvo que escuchar muchas cosas desagradables de su suegra, y Sofía le advirtió que no le permitiría ver a los niños sin un certificado médico. Sin embargo, estaba dispuesto a pasar por ese trámite para que los dioses le mostraran misericordia. —Tan pronto como Lía entró a su casa, lo primero que hizo fue mirarse en el espejo y se horrorizó. —Necesitaba ir urgentemente a la peluquería y hacerse un corte de cabello corto. Siempre había estado orgullosa de su cabello largo y abundante, pero ahora se miraba a sí misma y lloraba en silencio. —¡Aló! —respondió sin mirar quién llamaba. —Lía, ¿dónde te has metido? —Te he estado llamando toda la tarde y no contestabas. Lía escuchó la voz de su amiga y rompió a llorar desconsoladamente. —¿Qué pasó? —¿Quién te hizo daño? —preguntó preocupada su amiga Bianca. —Mejor ni preguntes. —Este ha sido el peor día de mi vida, respondió Lía, sollozando. Justo cuando iba a contarle que Sara había sido llevada por los servicios sociales, vio el número de su exmarido en la pantalla. —Bianca, te llamo luego. —Es mi ex, seguro quiere hablar sobre nuestra hija. —No te vayas a dormir, tengo mucho que contarte, dijo Lía, cambiando de línea. —¿Aló? —¿Te emborrachaste y pensaste que estaba esperando tu llamada? —preguntó con una sonrisa irónica mientras seguía mirándose en el espejo. —Hace tiempo que no bebo. —Te llamo por nuestra hija. —Me dijeron que la abandonaste. —A Lía no le gustó esa palabra. —¿Abandonarla? —Simplemente pensó que estaría mejor con su padre. —¿Quieres llevártela? —No tengo problema. —Llévatela, respondió sin pensarlo dos veces. Lía estaba furiosa con su hija y no podía hacer nada para evitarlo. Si Sara no hubiera empezado una pelea en la escuela, Tiago no habría perdido el control y ella no habría pasado por todo ese horror y aún tendría su cabello. —Que ahora viva con su papá y sienta la diferencia. —¡Qué maldita! —Entendido. —Mañana vendrán representantes de los servicios sociales a mi casa. —Espero que todo salga bien, respondió Félix con un suspiro de alivio mientras Lía sonreía con desprecio y colgaba. —No quería hablar más sobre el tema. —Si él estaba tan interesado en criar a su hija, que lo haga. —Ella ya tenía suficientes problemas. —Aló, Bianca, llamó a su amiga. —Tengo tanto que contarte. Lía no terminó la frase. Un nudo de náuseas se le formó en la garganta, soltó el teléfono y corrió al baño. —Lía, ¿no estarás embarazada? —Todos los síntomas están ahí. —Un momento lloras y al siguiente tienes náuseas, preguntó Bianca con cautela. —Ni lo sueñes. —Resopló Lía sin pensarlo y se mordió el labio. —Si esto resultaba ser cierto, Lía tendría que someterse a un aborto. —Hace solo una semana habría saltado de felicidad ante la posibilidad, pero después de la pesadilla vivida ese día, ni siquiera podía pensar en la idea de unir su vida a Tiago. —¿Y qué? —Ya tienes experiencia en estas cosas. —Lograste separar a tu ex de su prometida. —Llegaste con una ecografía y tu Félix no se fue. —Su novia lo dejó, y él se casó contigo de inmediato, se rió Bianca. —Sí, conseguí lo que quería, ¿y qué salió de eso? —Mientras su exnovia no se casó, él se mantenía más o menos bien, pero después de su boda, comenzó a beber. —Al principio su madre lo regañaba, pero luego, tras la muerte de su padre, empezó a beber junto con él. —No, no quiero volver a pasar por eso. —Al menos, él nos dejó a Sara y a mí el apartamento, y después del divorcio se fue a vivir con su madre. Lía recordaba esos tiempos con horror. Había perdido la cuenta de las veces que se había peleado con su suegra y cargado a Félix de regreso a casa. Y él por la mañana volvía corriendo con su madre. Parecía que un imán lo atraía allí, sobre todo porque vivía en el mismo edificio que su exnovia. Incluso cuando Valeria se casó, él seguía acechándola todos los días y no tenía prisa por volver a casa. —No sé —dijo Bianca—, cada persona es diferente. —Yo en tu lugar, antes de hacerme un aborto, lo pensaría mil veces. —Según lo que me has contado, Tiago es un buen hombre de familia. —Sí, cometió un error, ¿quién no lo ha hecho? —Pero esos hombres, si salen de una vida normal, después del divorcio, hay que atraparlos de inmediato. Lo principal es estar en el lugar y momento adecuados y rodearlos de cuidado. —Una vez ya lo lograste. —Recuerda lo feliz que estabas cuando la esposa de Tiago estaba en el hospital. —Creo que puedes hacerlo de nuevo. —Bueno, ya veremos —Lía volvió a mirarse en el espejo y suspiró pesadamente. —Recordó como Tiago le cortó el cabello de manera despiadada y luego la golpeó en la mejilla con todas sus fuerzas. —No. —No soportaría otra humillación así. —No quería volver a estar al borde de la muerte. —A la mañana siguiente, Lía llamó a su jefe, pidió otro día libre y corrió a la peluquería. —La estilista le hizo un corte de cabello corto y anticuado, lo que empeoró aún más su estado de ánimo. —Me parece que antes estaba mejor —dijo Lía, frunciendo el ceño mientras se miraba en el espejo. Por la noche, mientras regresaba a casa, reflexionaba sobre las palabras de su amiga, considerando diversas opciones, pero ninguna la convencía. Al llegar a casa, Lía fue directamente al baño. —Bianca le había aconsejado comprar no uno, sino dos pruebas de embarazo, pero ella decidió no escatimar y compró tres por si acaso. La primera prueba mostró dos líneas claras. La segunda mostró una segunda línea débil, lo que la puso un poco nerviosa. Recordó que una conocida había tenido un embarazo ectópico y la prueba también había mostrado una segunda línea débil. Tras secarse el sudor de la frente, Lía tomó la tercera prueba. Cuanto más se preparaba para el resultado, más se angustiaba, pero intentaba mantenerse tranquila. Entró en pánico cuando en la tercera prueba también vio una segunda línea débil. —¡Hola, Félix! En el apartamento entraron dos mujeres de servicios sociales con rostros muy serios. Félix miró a Valeria y se tensó un poco. Si no hubiera sido por su exnovia, probablemente ya estaría hundido en el alcohol. Pero al enterarse de que Valeria se había separado de su marido, decidió aprovechar su última oportunidad. Dejó de beber y, junto con un amigo, se dedicó a renovar apartamentos. Valeria resistió mucho tiempo, pero al final cedió. Le hizo hacer reparaciones en el apartamento y solo después de eso trasladó sus cosas allí. Las mujeres recorrieron todas las habitaciones, miraron el refrigerador. Hablaron con Félix y le hicieron algunas preguntas a Valeria. Tomaron notas en sus cuadernos constantemente. —Verá, Félix. Hablamos con Sara y llegamos a la conclusión de que ella le tiene mucho miedo. Su exesposa le ha metido en la cabeza que si la envía a vivir con su padre, él la obligará a vagar por la basura y pedir limosna, dijo una de las mujeres, mientras la otra sacó el teléfono y tomó algunas fotos. —Ya no bebo. —Pregúntale a mi prometida. —Con Valeria nos casaremos en un mes. —Tengo un buen trabajo. Valeria trabaja como profesora de matemáticas. —No tenemos hijos. —Por lo tanto, queremos mucho llevarnos a Sara y rodearla de cuidados. —Haremos todo lo posible para que Sara confíe en nosotros y se convierta en parte de nuestra familia. —Sara es mi hija. —A pesar del divorcio con su madre, la amo y no permitiré que esté en un hogar de acogida. Después de una larga conversación, una de las trabajadoras le entregó a Félix su tarjeta de presentación. —Tómela. —La situación es complicada. —La madre de la niña la ha rechazado y Sara no quiere vivir con su padre. —Tendremos que visitarlos varias veces más para asegurarnos de su honestidad. —Dado su pasado. —Claro que hablaremos con Sara. —Trataremos de convencerla de que usted se ha reformado y quiere llevársela. —Ella es una niña complicada. —Siempre quiere ir con su mamá, no cree que ella la haya rechazado. —Esperamos que usted y su hija se entiendan, las mujeres se miraron entre sí en silencio. —Esperamos que todo salga bien. —Por nuestra parte, no tenemos quejas. —Las condiciones son ideales, el apartamento está limpio, el refrigerador lleno de productos. —Como confirmación de sus palabras, la trabajadora social revisó nuevamente la habitación y posó su mirada en el escritorio donde Valeria revisaba los cuadernos por las noches. —Haremos todo lo posible para que Sara confíe en nosotros, dijo Valeria, tomando de la mano a Félix. —Los médicos me diagnosticaron infertilidad. —Planeábamos adoptar un niño del hogar de acogida, pero al enterarnos de que Lía había rechazado a su hija, entendimos que teníamos una oportunidad de llevarnos a Sara. —Las trabajadoras sonrieron. —La mayor guardó su cuaderno en el bolso. —Con una mirada perspicaz, observaron primero a Félix y luego a Valeria. —Es bueno que Sara tenga a ustedes. —Me parece que la niña ha tenido suerte. —Tengan paciencia y estoy segura de que lo lograrán. —Tras estas palabras, las mujeres se despidieron y se dirigieron a la salida. Cuando Félix cerró la puerta detrás de ellas, Valeria, llena de alegría, saltó a sus brazos y él se rió y la giró por la habitación. Lía yacía en la habitación del hospital, mirando al techo. Le dolía la espalda, pero no tenía fuerzas ni siquiera para girarse, cerrar los ojos o despejar su mente de pensamientos no deseados. Sentía una repulsión en su interior. —Hola. Al escuchar la voz de su amiga, Lía se distrajo de sus pensamientos y giró la cabeza. —Hola. —Gracias por venir, susurró Lía débilmente, limpiando una lágrima no deseada. —¿Cómo te sientes? Bianca se sentó al borde de la cama, le limpió la lágrima en la mejilla a su amiga, inclinó la cabeza y sonrió. —Lía, no te reconozco, ¿por qué estás así? —Todo se va a arreglar, las pérdidas se recuperarán y se abrirán nuevas perspectivas. ¿No me enseñaste tú misma a nunca bajar la cabeza y a seguir adelante con la frente en alto? Después de que el test de embarazo mostró una segunda línea débil, Lía llamó inmediatamente a la clínica y pidió una cita. El médico la envió a hacerse análisis, le hicieron una ecografía y luego, de urgencia, la enviaron al hospital. Como había previsto, se confirmó un embarazo ectópico. Le quitaron una trompa y le advirtieron que las posibilidades de un nuevo embarazo eran bajas, pero que aún existían. —Es fácil para ti decirlo —murmuró Lía, mordiendo el labio. —Sí, para mí es mucho más fácil —asintió Bianca. —Tienes a Sara, pero yo estoy sola. Aparento ser alegre, pero por las noches a veces lloro de tristeza. Si no hubiera tenido un aborto en su momento, entonces, Bianca movió la mano en un gesto de resignación y no continuó. ¿Cuánto tiempo más seguiría lamentándose por los errores de su juventud? Nada se puede recuperar. La vida sigue y los errores quedan en el pasado. Ahora hay que pensar en no cometer nuevos errores. Eres valiente, no tuviste miedo, tuviste a Sara, lograste convencer a Félix de que es su hija. —Yo no tengo esa determinación. —Soy una panicona y una cobarde —sonrió Bianca. Lía suspiró pesadamente. Recordó cómo no quería tener a Sara. El chico con el que tuvo un breve romance estaba casado y le advirtió desde el principio que no se complicara la vida y optara por un aborto. Lía lloró mucho, incluso hizo una cita para el procedimiento, pero Bianca la disuadió. Para entonces, su amiga ya había pasado por un aborto y las consecuencias no fueron consoladoras. Tuvo que ir de urgencia a un club nocturno para buscar a un candidato para la paternidad. Eligió a Félix. Estaba celebrando el cumpleaños de un amigo con sus amigos. Félix se había emborrachado y se quejaba toda la noche de que su novia favorita se había ido a visitar a su abuela por un mes. Sería un pecado no aprovechar esa oportunidad. Félix quiere llevarse a Sara, dijo Lía, mirando la cara sorprendida de su amiga y bajando la mirada. ¿Lo has pensado bien? Tal vez deberías luchar por Sara. Además, el hecho de que no hayas contactado a servicios sociales ni te hayas interesado por tu hija tiene una razón válida. Estabas en el hospital. Bianca cubrió la mano de Lía con la suya, esperando una respuesta. ¿Qué pasará con Sara si, Dios no lo quiera, se descubre el secreto y Félix se entera de que la niña no es su hija biológica? Ni siquiera quería pensar en eso. Lía sacudió la cabeza y sonrió. No, ya lo decidí. Le daré a Sara a cambio del apartamento que él nos dejó a mi hija y a mí. Si esa opción le parece bien, entonces no tengo intención de ponerle obstáculos. Pero si empieza a exigir pensión alimentaria y trata de recuperar el apartamento, entonces no le entregaré a Sara. Buen día, dijo el abogado Sofía, extendiendo la mano para saludar a Tiago. La cuestión es que Sofía quiere resolver antes de la audiencia los temas relacionados con la división de bienes. Ella espera que no pretenda quedarse con el apartamento de dos habitaciones que le regaló por el nacimiento de su hija. Toda la semana, Tiago se ocupó de vender su apartamento. Encontró un comprador casi de inmediato. Una familia joven estaba dispuesta a mudarse al lugar. Pero Tiago seguía posponiendo el momento, esperando que Sofía cambiara de opinión y decidiera no tocar su nido familiar. Le daba pena desprenderse de él. Sí, todo sigue en pie. No me retracto de lo que dije, respondió, tragándose el nudo en la garganta. Sobre la pensión alimentaria, anotando en su agenda, el abogado dejó el bolígrafo a un lado. Usted debe saber que no solo tiene que pagar la pensión alimentaria para los dos hijos, sino también mantener a su esposa mientras esté en licencia por maternidad. Ya dije que estoy de acuerdo con todo. Dígale a Sofía que el comprador ha hecho un depósito por nuestro antiguo apartamento. En cuanto lo venda, pagaré inmediatamente la hipoteca y, sin esperar al juicio, transferiré el nuevo apartamento a mi esposa. Han pasado tres meses. Bueno, eso es todo. Sofía suspiró con tristeza apenas disimulada y miró el edificio del juzgado. Aún ayer no creía que ella y Tiago se divorciarían. Esperaba que antes de la audiencia, su esposo se arrastrara ante ella, rogándole una última oportunidad y no destruir la familia. Pero por la noche, Tiago no apareció ni siquiera llamó. Como había advertido el abogado, no lograron el divorcio a la primera. El juez les dio primero un mes para la reconciliación, luego otro más. Al ver que las medidas de reconciliación no habían dado resultado, hoy se dictó la decisión final. Solo quedaba recibir el certificado de disolución del matrimonio y finalmente creer que sus caminos con Tiago se habían separado y eran ex cónyuges. Durante este tiempo, Tiago vendió el antiguo apartamento, pagó la hipoteca y transfirió el nuevo apartamento a Sofía. Con el dinero restante, ayudó a hacer algunas renovaciones. Sí, dijo Tiago con desánimo. La conversación no fluía, se miraban y no sabían de qué hablar. Ahora estaban divorciados. Cada uno seguiría su propio camino. El único vínculo que los uniría serían los hijos. Ahora no había quejas hacia Tiago. Visitaba a los niños muy a menudo. Llevaba a Daniela a centros de entretenimiento los fines de semana, ayudaba con las reparaciones, pero ¿hasta cuándo duraría? ¿Vas a casa? El rostro del exmarido no mostraba alegría, pero a Sofía le pareció que, a diferencia de ella, Tiago se mantenía seguro y no se arrepentía de nada. Estos pensamientos solo le hicieron sentir un peso aún mayor en el corazón. Sí, dijo ella. Y yo hoy me voy a emborrachar de pena. Dile a Daniela que no me busque hoy. Papá va a salir de fiesta. Dijo el exmarido mientras seguía con la mirada al abogado. Sí, ahora tienes un buen motivo para emborracharte. Ahora eres libre. Ya has asegurado a los niños y a la exesposa con el apartamento, así que puedes irte a disfrutar y empezar nuevas relaciones. Por cierto, ¿cómo está Tulía? No te preocupa. Por más que intentó hablar con calma, no pudo ocultar una amarga sonrisa. ¿Por qué había iniciado esta conversación innecesaria? Estás equivocado. Quiero emborracharme de pena porque creía hasta el último momento que hoy retirarías la demanda. Pensé que durante este tiempo habíamos encontrado un punto en común y aprendido a comunicarnos. Pero, Tiago suspiró profundamente y se quedó en silencio. Sofía lo miró con sorpresa, pero no dijo nada en voz alta. ¿Qué podía decir? Ella misma no sabía lo que quería. Su corazón se rompía en pedazos y le pedía que lo perdonara, pero la memoria seguía trayendo nuevos recuerdos que hacían que su corazón se contrajera. ¿Qué significa? Pero… Preguntó ella. No lo sé. Esperaba que entendieras que no necesito a nadie más que a ustedes. Solo quiero que sepas que la decisión del tribunal no significa nada para mí. Siempre estaré cerca. Quieras o no. Puedes venir a ver a los niños en cualquier momento. Respondió ella con calma. ¿Y a ti? Preguntó él, una pregunta a la que Sofía no tenía respuesta. Simplemente sacudió la cabeza y guardó silencio. No te estoy apresurando. Dame tu promesa de que lo pensarás bien, dijo Tiago, apartando un mechón de su cabello de detrás de la oreja, tratando de mirarla a los ojos. Lo prometo. Solo hablemos de esto más adelante, respondió Sofía y, despidiéndose con un gesto de la mano, se dirigió hacia su coche. Abre. Abre. Félix, quiero ver a mi hija. Si no abres, te va a ir peor a ti. A las dos de la madrugada, Lía, borracha, gritaba en todo el edificio y golpeaba la puerta con el pie. En los últimos mes y medio, no era la primera vez que hacía esto. Casi cada viernes, al volver del restaurante, Lía llegaba a su casa y despertaba a todos los vecinos. Por la mañana llamaba para disculparse, pero tan pronto como terminaba la semana, se olvidaba de todo. ¿Crees que te has librado con el apartamento? Pues no. Cuando Félix abrió la puerta, Lía le mostró el dedo medio y, sin pedir permiso, entró en el apartamento. ¿Quieres que llame a la policía como la última vez y te lleven? Dijo Félix, mientras se colocaba delante de Valeria con desdén. Tu comportamiento ha hecho que tengamos que desconectar el portero automático y el timbre. ¿Sólo te acuerdas de tu hija cuando estás borracha, no te importa siquiera Sara? Apenas ha empezado a acostumbrarse a nosotros. ¿No entiendes que con tu comportamiento la alejas, la avergüenzas frente a los vecinos y sus nuevos amigos, o no te importa dónde está tu conciencia? Félix miró la puerta cerrada detrás de la cual dormía Sara. Por suerte, su hija se había acostado tarde y no había escuchado como su madre desquiciada volvía a golpear la puerta del apartamento. Sara no lo demostraba, pero siempre estaba muy preocupada por su madre inútil. Sabía que su madre la había abandonado, pero aún así la quería y la lamentaba. Gracias a Dios, Valeria había logrado tocar el corazón de Sara. Cocinaban juntas, hacían tareas y limpiaban. Aunque la hija las trataba con precaución y parecía estar siempre a la espera de una traición, Valeria y él hacían todo lo posible para que Sara se relajara y confiara en ellas. Mi conciencia está en su lugar. Pero la tuya, Lía se rió. Eres un tonto, oh, qué tonto eres. Y tu Valeria también es una tonta. Eso ya basta. Félix la agarró del cuello, abrió la puerta. Lía se resistió con todas sus fuerzas, pero Félix la arrastró hacia el ascensor. Si vuelves a aparecer, la culpa será tuya. No voy a permitir que arruines la psicología de mi hijo. Considera que mi paciencia ha terminado. Dijo, empujándola hacia el ascensor con desagrado. ¿Qué dices? Lía se rió, luego se cayó de repente y, levantando el dedo índice, gritó. Veré qué harás cuando descubras que Sara no es tu hija. Te engañé, te colgué a un niño ajeno. Y tú te lo creíste. Levantó las manos hacia arriba y comenzó a reírse hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Félix presionó el botón del ascensor, pero ya era tarde. La cabina descendió. Se dio la vuelta. Cerca de la puerta abierta, Valeria estaba parada con una expresión atónita y detrás de ella, Sara, despeinada, luchaba por no llorar. ¡Maldita sea! Exclamó Félix sin poder contenerse. Golpeó la pared con fuerza. ¿Por qué esa mujer repugnante no podía dejarlo en paz? No le había exigido nada. ¿Por qué intentaba envenenar su vida y la de su propio hijo? Sin decir una palabra, corrió hacia abajo. No se detendría hasta obtener la información de ella, incluso si eso significaba un escándalo monumental. ¡Félix, ¿a dónde vas? Gritó Valeria. Luego se escuchó un sonido similar a un sollozo, pero él ni siquiera se detuvo. Intentando alcanzar el ascensor, saltaba dos escalones a la vez y bajaba rápidamente. Bueno, belleza, vamos a hablar. Al interceptar a Lía en el primer piso, la agarró del codo y la sacó a la calle. ¡Dime! Dijo, apretando los puños. ¿Qué contar? Ya he contado todo. Sara no es tu hija. Cuando estaba embarazada, rezaba para que mi hija se pareciera a mí. Lía levantó la cabeza y volvió a reírse a carcajadas. Dios escuchó mis oraciones. Pero a ti no te importaba. Solo te preocupabas porque tu Valeria no te perdonó y te dejó, te digo que ella es una tonta. Félix bajó la cabeza y suspiró profundamente. Parecía que Lía estaba fuera de sí, de lo contrario, lo que decía no tenía sentido. Su crueldad no conocía límites y la noticia de que Sara no era su hija lo devastaba. ¿Entiendes las consecuencias que esto puede tener para ti? Dijo con dificultad, aún esperando que Lía se riera y dijera que estaba bromeando. Pero en lugar de eso, Lía solo esbozó una sonrisa desdeñosa. ¿Y qué puede pasarme? Se encogió de hombros, sacó un paquete de cigarrillos de su bolso y encendió uno. Haré una prueba de ADN y si el parentesco no se confirma, no te entregaré a Sara. La criaré yo mismo y te echaré del apartamento. Encontraré un buen abogado que me ayude a lidiar con una villana como tú. Estoy seguro de que lo lograré. Sentía en su interior una mezcla de odio, confusión y amargura. ¿No había nada sagrado para esta mujer? ¿Acaso su corazón era un bloque de hielo? Entonces me llevaré a Sara. No eres nada para ella. Eres una extraña. Respondió Lía con calma. Valeria y Sara salieron corriendo, aterrorizadas. Mamá, es verdad. Preguntó Sara, sin apartarse de Valeria, como si se aferrara a la última esperanza. Sí, respondió Lía de manera breve. Prepárate. Vamos a casa. No eres nada para ellos. Tu verdadero padre, en cuanto supo que estaba embarazada, se fue y nunca más lo volvía a ver. No te hagas ilusiones, Félix no es tu padre. Félix se acercó a Sara, la abrazó por los hombros y la apretó contra su pecho. En ese momento, lo único que quería era destrozar todo a su alrededor y hacer pedazos a Lía. Ella no irá contigo, es mi hija. Félix acarició a Sara en la cabeza y la abrazó aún más fuerte. Miró a su esposa y Valeria, con un gesto silencioso, lo apoyó. Se acercó a ellos y también abrazó a Sara, susurrándole al oído que no tenía nada que temer. En toda esta historia, solo Lía parecía disfrutar de la escena. No le importaba Sara ni Félix. Parecía que obtenía un placer inmenso al hacer daño a los demás. Sara, ¿vas conmigo o te quedas con ellos? Preguntó, levantando las cejas con sorpresa. Al ver que Sara no se movía, Lía esbozó una sonrisa torcida. No esperaba esto de ti, hija. Pero, tampoco es que me importara mucho. Terminó su cigarro y lo arrojó al suelo. Si eliges al padre que no es tuyo, entonces no tengo nada que hacer aquí. Solo recuerda no llorar después si ellos se echan atrás mañana. Lo repito por última vez, miró a su hija. ¿Estás conmigo o con ellos? Hace unas horas, Lía ni siquiera pensaba en llevarse a su hija de nuevo, pero al ver a la familia feliz, se dio cuenta de que no podría dormir si no arruinaba su vida. Sara dudó, intentó liberarse de los abrazos de su padre, pero Félix no se lo permitió. Pero, por el contrario, la abrazó aún más fuerte, sintiendo su cuerpo tembloroso. Deja de hacerle creer a Sara que me voy a desentender de ella. Nunca haré eso. A diferencia de ti, yo la amo y no permitiré que su madre siga arruinándole la vida. Prepárate para la corte. Tal vez cuando te quedes en la calle entiendas lo que has hecho. Pero será demasiado tarde. Me has enfurecido. Félix miró a Sara, y al notar la expresión de culpa en su rostro, la levantó en brazos y le dio un beso en la mejilla. Con la mano libre, abrazó a su esposa y juntos se dirigieron a casa. ¡Qué idilio! Gritó Lía, pero nadie le prestó atención. Bianca se despertó al sonido del timbre. Miró el reloj y frunció el ceño. Era su día libre. ¿Quién se despierta tan temprano? Le dolía la cabeza. La noche anterior, ella y Lía en el restaurante habían bebido más de la cuenta. Menos mal que logró convencer a su amiga de no pedir otra botella de vino. Hola, ¿qué demonios haces aquí tan temprano? Al ver a Lía en la puerta, Bianca frunció el rostro. Cerró la puerta detrás de su amiga y se dirigió lentamente a la sala. Bianca, no tienes idea de lo que hice anoche. Félix me echó del apartamento. Los ojos de Lía estaban enrojecidos, sus labios temblaban y las ojeras le daban un aire pálido y desolado. ¿De verdad fuiste otra vez a buscar a Félix después del restaurante? Bianca se agarró las sienes con las manos y se dejó caer en el sofá, cubriéndose los ojos. No habías dicho que no los molestarías más. Secándose las lágrimas, Lía suspiró con dificultad. Lo dije. Solo que, en lugar de irme a casa ayer, volví a ir a su casa. No sé qué me pasó. Se sonó la nariz y sacudió la cabeza. Le dije a Félix que Sara no es su hija. En la habitación reinó un silencio. Bianca olvidó instantáneamente el dolor de cabeza y miró a Lía con asombro. ¿Estás hablando en serio? Dijo, con los ojos muy abiertos. Al ver que su amiga mordía su labio inferior y asentía en silencio, Bianca solo pudo girar la cabeza y resoplar con desdén. Eres una tonta. Espero que Félix no te haya creído. Si tan solo fuera así, Lía gimió mientras se secaba las lágrimas. Él ya estuvo en mi casa por la mañana. Dijo que el lunes iba a presentar los documentos en la corte. Si no devuelvo el apartamento por las buenas, él me impondrá todos los gastos judiciales. No sé qué hacer ahora. Tragándose el nudo en la garganta, secó una lágrima. ¿Y ahora qué será de Sara? Preguntó Bianca. ¿Qué va a hacer de ella? Félix dijo que no la abandonará. La ama y la criará como si fuera su hija biológica. Lía imitó a su ex marido con una mueca. ¿Tú qué crees? ¿Debería luchar o sería mejor aceptar y no llevar el asunto a la corte? Bianca se encogió de hombros mientras Lía la miraba en silencio y sonreía de manera torcida. ¿Me dejarás quedarme contigo? No. No te ofendas, pero estoy acostumbrada a vivir sola. ¿Cuántas veces te he dicho que pienses con la cabeza? Eres una mujer sana, trabajas y recibes un salario. Has dejado a tu hija con tu ex marido. Alquila un apartamento y si te falta dinero, busca algún trabajo adicional. Mientras Bianca hablaba, Lía la miraba sin poder moverse. Estaba paralizada, como si el frío la hubiera dejado inmóvil. Cada sonido le apretaba la garganta y le hacía asomar lágrimas a los ojos. ¿Qué amiga? En su rostro había una máscara de indiferencia y en sus ojos no había ningún remordimiento. Eres una canalla. Dijo Lía. Si no hubiera seguido tus consejos, tal vez no estaría en esta situación. Fuiste tú quien me convenció de dejar al niño y de decirle a Félix que era el padre. No tienes idea de cuánto te odio. Eres una miserable y todos tus consejos son estúpidos. Las manos de Lía temblaban de rabia y su corazón latía con tal fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Tranquilízate, no te pongas nerviosa. Si discutimos ahora, a ninguno de los dos nos ayudará. Trató de calmar la situación Bianca. Vete al diablo, como pude haber sido amiga tuya tanto tiempo, tu cara lo dice todo, que tú. Lía no terminó la frase. Se aferró a los cabellos de Bianca, la arrastró por el suelo mientras gritaba. Te odio, te odio, todo es culpa tuya, bruja, me arruinaste la vida. Arrastró a Bianca hasta la puerta y, con toda su fuerza, le golpeó la cabeza contra el marco. Bianca dejó de resistirse de inmediato, su cuerpo se relajó. Murmuró algo incomprensible, pero Lía no la detuvo. Sin pensarlo mucho, la golpeó de nuevo contra el borde y solo después de eso, soltó sus manos y la empujó lejos de ella. Esto le serviría de lección. La próxima vez, antes de dar consejos, pensará mejor. Tratando de calmarse, se sentó en el sofá. Cerró los ojos y juntó sus temblorosas manos. Permaneció así unos cinco minutos y, cuando abrió los ojos y miró a su amiga inmóvil, no pudo entender de inmediato de dónde había salido la sangre. Al acercarse, vio que en su arranque de furia había chocado contra una plancha que estaba al lado de la pared. Con una mezcla de sorpresa y terror, Lía miró el cuerpo sin vida de su amiga. En su mente se mezclaron pensamientos que cambiaban a una velocidad vertiginosa. No quería ir a prisión en absoluto. Bianca ya no podía ayudarla y ella no pensaba arruinar su vida. Si lograba salir de la casa sin ser vista, podría crear un coartada y nadie podría acusarla de la muerte de su mejor amiga. Y se esforzaría en mostrarse cuidadosa y demostrar a todos que estaba muy afectada. Rezando, Lía salió del apartamento. Llamó al ascensor, bajó al primer piso, salió a la calle y, sin mirar a los lados, caminó rápidamente hacia la parada de autobús. Parecía que todo había salido bien. En el ascensor iba sola y no encontró a ningún vecino en el pasillo. Si alguien la vio desde una ventana, cegaramente no le prestó atención. Tan pronto como llegó a casa, Lía comenzó por meter en una bolsa las botas que había usado para ir a la casa de Bianca. Se desnudó. Lamentaba el casi nuevo vestido, pero no iba a dejar pruebas. El vestido, junto con la ropa interior, la chaqueta, el bolso, el abrigo y la llave del apartamento de Bianca también fueron echados al cubo de la basura. Parecía que no había olvidado nada. Ahora tenía que asegurarse un coartada. Mientras viajaba en el autobús, ideó una buena versión. Solo le faltaba hablar con Félix. Hola. Lía miró a su exmarido y no lo reconocía. ¿Dónde estaba aquel hombre que solía beber sin parar? Ahora frente a ella estaba un hombre con ropa cara y relojes caros. Sabía su valor y su actitud dejaba claro que ya no podía engañarlo. ¿Qué quieres? Respondió Félix con cansancio sin siquiera mirarla y echando un vistazo a su reloj. He estado pensando, Lía se rascó la cien pensativa. En fin, no quiero litigar contigo, pero tengo una propuesta muy buena para ti. ¿Cuál? Si te preguntan, Lía suspiró pesadamente y mordió su labio. ¿A qué hora viniste a verme? Debes cambiar la hora y decir que llegaste a las 10 y te fuiste a las 11. Dijo Lía y volvió a mirar la expresión indiferente de Félix. ¿Eso es todo? Dijo él con una sonrisa irónica. No. No quiero seguir discutiendo contigo. He entendido que eres una persona muy buena. Por eso quiero hacerte a ti y a Valeria una oferta de intercambio. En resumen, tú me dejas el apartamento y yo, a cambio, estoy dispuesta a ser una madre subrogada para ustedes. Voy a tener un hijo biológico para ustedes. Sara puede quedarse contigo por ahora y cuando crezca, podrá decidir con quien quiere vivir. Quizás, cuando tengan su propio hijo, ella les estorbará. Dijo Lía de un tirón. La idea le llegó de manera inesperada, pero se aferró a ella. En primer lugar, las mujeres embarazadas suelen ser vistas con más indulgencia. En segundo lugar, si Félix y Valeria deciden dar ese paso, ellos confirmarían cualquier coartada. Y no les sería difícil hacer un buen gesto y tener un hijo para los padres biológicos. Pasaría nueve meses sufriendo, pero al final seguiría en libertad y viviría a su gusto. ¿No se te ocurre algo más inteligente? Dijo Félix con calma, aunque un leve temblor en sus dedos lo traicionó. Hablemos con Valeria y piensen bien hasta mañana. Si están interesados, estoy a su disposición. Prometo que dejaré de fumar y también de beber. Redactaremos un contrato en el que me comprometo a entregarles al bebé después del nacimiento. Ustedes serán los padres legales del niño. Haremos una FIV y todos saldremos ganando. Me siento muy culpable contigo y quiero enmendar mi error. Lía abrió la puerta y salió del coche. Había pedido a Félix que se acercara a la casa para que los vecinos los viesen. Mañana espero tu llamada. Dale saludos a Sara y Valeria. Diles que he decidido portarme bien y que no habrá más visitas nocturnas. Dijo con una sonrisa y se dirigió hacia el edificio. Hola, ¿puedo pasar? Perdón por la hora. Daniela me llamó y me pidió ayuda para hacer un proyecto. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Sofía, Tiago se disculpó. Pasa. Dijo Sofía, encogiéndose de hombros, miró el reloj, pero no añadió nada más. Ya se acercaba la hora de bañar a Celia, alimentarla y acostarla para dormir. Mientras tanto, Daniela seguía a Sofía a todas partes, sonando su nariz y pidiendo un poco de atención, la cual Sofía no podía darle debido a su apretada agenda. Papá, gracias por venir. Dijo Daniela, aliviando la tensión del momento, tomó su mano y sin prestar atención a su madre, lo llevó a la habitación. Tiago aún vivía con sus padres, pero casi todos los días visitaba la casa, traía provisiones, cenaba y pasaba tiempo con los niños. Al principio, Sofía intentaba insinuarle que no viniera con tanta frecuencia, pero se daba cuenta de que en realidad deseaba verlo. Sofía se sentía dividida en dos. Una parte de ella ya había perdonado a Tiago desde hacía tiempo, mientras que la otra seguía resentida y le mostraba recuerdos del pasado que le apretaban el corazón. Después de acostar a Celia, Sofía se sentó en la cocina, bebía té y veía televisión. Tiago aún estaba en la habitación de la hija mayor. Estaban haciendo manualidades, pintando y discutiendo. Mamá, hemos decidido con papá que ya es tarde, así que él no irá a casa, se quedará a dormir en mi habitación y mañana me llevará a la escuela. El proyecto es muy grande y no puedo cargarlo sola, ¿puedo? Preguntó Daniela, juntando las manos en un gesto suplicante. Sofía miró a su hija y tuvo que contener la risa. Luego, desvió la mirada hacia Tiago. Su exmarido estaba detrás de su hija mayor, esperando como un escolar que ha hecho algo mal, la decisión de Sofía. La escuela estaba cerca, a una cuadra de distancia. No era necesario arrancar el coche por la mañana ni vestir a Celia para llevar a Daniela. Era muy conveniente. Bueno, si así lo han decidido, no tengo objeciones. Solo asegúrate de avisar a los abuelos para que no se preocupen. Al escuchar la respuesta, Daniela saltó de alegría, mientras Tiago, con una sonrisa en el rostro, le pedía que se comportara con tranquilidad para no despertar a Celia. Lía llegó a casa con un excelente ánimo. Se dirigió a la cocina. Era bueno que el día anterior, después del trabajo, había pasado por una tienda y comprado una botella de vino. Necesitaba beber. Su mente estaba en ebullición y su cuerpo temblaba. Tenía que brindar por Bianca para que no le guardara rencor. Todo había sido un accidente. Nadie quería matar a nadie. Ella misma tenía la culpa. No debía haberle dicho tonterías. No era para tanto. Los padres de Bianca la enterrarían y se bendecirían. Solo Dios sabe cuántos nervios les ha causado. Que ahora vivan en paz. Después de dos copas, se sintió mucho mejor. Lía recordó la expresión pensativa de Félix y sonrió. Qué tonto. Se aferró a su Valeria y ahora tiene que criar a los hijos de otros. Pero no importa. Ella había visto como su propuesta lo había interesado. Incluso le temblaron las manos de la felicidad. Solo quedaba esperar hasta el lunes. Lía pasó a la sala, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Necesitaba desconectar su mente, dormir y olvidar todo. ¿Cuánto tiempo más iba a culparse? De todas formas, no podía devolver a Bianca. Se despertó al sonido estridente del timbre. Se levantó despacio, abrió la puerta y vio a dos hombres. Sorprendida, levantó las cejas y sonrió. ¿En qué puedo ayudarles? Preguntó, observando atentamente sus distintivos. Hoy, en su apartamento, fue asesinada su amiga cercana a Bianca. Podemos entrar. Dijo el hombre en voz alta. Dios mío. ¿Acaso alguien vio cómo salía del apartamento de Bianca? No puede ser. ¿Y por qué la encontraron tan rápido? Según sus cálculos, su amiga debería haber estado en casa hasta el lunes. ¿Eso no puede ser? Bianca, con una mueca en el rostro, Lía se tapó la boca con la mano. ¡Entren! Murmuró, tratando de aparentar incredulidad. ¿Cuándo ocurrió? Anoche estuvimos en un restaurante. Nos despedimos tarde. Bianca estaba de excelente humor. Se rió mucho, bromeó. ¿Asegura que no la vio esta mañana? Preguntó el hombre mayor, mientras entraba a la sala y la miraba con atención. No, respondió ella con confianza, aunque por dentro estaba temblando. Lía, una confesión sincera puede reducir la pena. ¿Tenemos testigos que la vieron salir corriendo del edificio de la víctima esta mañana y dirigirse a la parada de autobús, a donde iba tan apresurada? Dijo el segundo hombre. La vieron familiares de su amiga. Vinieron a la ciudad desde el pueblo. Pasaron por el apartamento de Bianca para entregarle unos productos que sus padres le habían enviado. La madre la llamó ayer y esta mañana, pero Bianca no contestó. Por precaución, los padres le dieron a los familiares las llaves del apartamento. Ellos llegaron justo cuando usted salía del edificio. Incluso le hicieron una señal, pero usted estaba tan apresurada que no la notó. En la habitación se hizo un silencio absoluto durante unos minutos. Se han equivocado. No fui yo. Esta mañana estuve en casa. Tengo un testigo. Mi exmarido vino de visita. Pueden llamarlo, Félix confirmará. Lía marcó el número de Félix y le pasó el teléfono al policía, rogando que Félix no la traicionara. Hola, les habla el investigador de delitos, Andrés Duarte. Sin apartar la vista de Lía, el investigador puso el teléfono en altavoz. Le escucho. Respondió Félix con calma. Lía afirma que usted pasó toda la mañana en su apartamento. ¿Puede confirmar sus palabras? Al principio, en la línea hubo silencio, pero después de unos segundos, Félix comenzó a hablar. Fui a su casa a las 9 de la mañana y me fui después de unos 40 minutos. Luego ella me llamó, suplicando que regresara. Cuando llegué, me pidió que dijera que estuve con ella de 10 a 11. Los investigadores se miraron entre sí, mientras Lía se cubría el rostro con las manos y comenzó a llorar. ¡Qué desgraciado! ¿Qué clase de hombres hay hoy en día? No se puede confiar en ninguno. Secándose las lágrimas, Lía se dejó caer en un sillón, cruzó una pierna sobre la otra, tomó un paquete de cigarrillos y sonrió con ironía. Sí, fui yo quien la mató. Después de acostar a Daniela, Tiago entró en la cocina y se sentó junto a Sofía. No había sentido tal paz en mucho tiempo. Cuando Daniela le sugirió quedarse a pasar la noche, estaba completamente seguro de que Sofía no aceptaría, pero para su sorpresa, su ex esposa ni siquiera se molestó. Eso le alegraba. Sofía, me siento muy mal sin ti. Te amo. Se acercó a ella, miró su rostro pensativo y se contuvo apenas para no besarla. No quiero volver a hablar de la infidelidad. Ya está claro. Me comporté de manera horrible, pero estoy completamente seguro de que nunca volverá a pasar. Estoy dispuesto a ayudarte en todo, a trabajar en nuestra relación. Haré todo lo posible para que nuestra familia sea feliz. Solo necesito saber que eso también es importante para ti. Lo que más temo es escuchar de ti que me has dejado de amar y que ya no me necesitas. Tiago, Sofía intentó alejarse, pero no lo logró. ¿Recuerdas que prometiste pensarlo? Susurró, luego la abrazó con más fuerza y enterró su nariz en la coronilla de ella. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Luego, Sofía levantó la cara. Tiago volvió a reducir la distancia entre ellos y cubrió sus labios con un beso. Se preparó para recibir una bofetada, pero para su sorpresa, ella correspondió. Sus labios se unieron en un beso apasionado. Tiago entendió claramente que sus esfuerzos no fueron en vano. Sofía lo había perdonado y decidió darle una nueva oportunidad. ¿Con quién estabas hablando ahora? Preguntó Valeria cuando Félix dejó el teléfono descuidadamente sobre la mesa de café y, sacudiendo la cabeza, solo pudo suspirar pesadamente. Con un investigador. Me preguntó a qué hora estuve esta mañana en casa de mi ex esposa. Valeria abrazó a su esposo por la cintura, pasó la nariz por su cuello y, cerrando los ojos, sonrió. Qué bueno que ahora no tenían secretos el uno del otro. Tan pronto como Félix regresó de casa de Lía, se lo contó todo. Se rieron juntos de su propuesta y prácticamente lo olvidaron. Espero que hayas dicho la verdad. Preguntó ella. Por supuesto. Tragando el nudo en la garganta, Félix hizo una breve pausa. Si entendí bien, la sospechan de matar a su amiga. No sé qué pasó, pero estoy seguro de que Lía está involucrada en el asesinato. De lo contrario, no me habría pedido que confirmara un coartada y me habría propuesto tener un hijo. Era ingenuo pensar que me iba a comprar con una tontería así. Sintiendo otro beso en el cuello, Félix olvidó de inmediato la conversación desagradable y murmuró de placer. ¿Sabes? Tal vez deberíamos considerar contratar a una madre sustituta y tener otro hijo. ¿Qué piensas? Me parece una buena opción. Vamos a la clínica y averiguamos el costo del servicio, dijo él. Mordiendo el labio inferior, Valeria solo pudo sonreír tímidamente. Félix no quería decírselo a nadie aún. Ni siquiera a ti, porque sabía que si salía mal, no lo mostrarías, pero te pondrías muy triste. Tuvo que ver la expresión de Félix. Al principio, no podía procesar la información. Miraba a Valeria, digiriendo lo que había escuchado. Luego recordó los eventos recientes. Recordó que anteayer Valeria se sentía mal y la semana pasada se había negado a comer el pescado frito que solía adorar. Sacó del refrigerador unos pepinillos en vinagre y se comió todo el frasco. Sus ojos se abrieron de par en par y miró su vientre plano. Empezó a sospechar, pero no se apresuró a expresar sus pensamientos. Continúa. Su rostro mostraba confusión mezclada con sorpresa. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Valeria no se demoró en responder y bajó la mirada con timidez. Pero tú dijiste que, al oír la voz de Sara, Félix no pudo terminar la frase. Sara estaba en el umbral de la puerta y, en lugar de alegrarse con ellos, se secaba las lágrimas con la mano. ¿Ahora no me van a necesitar y me van a enviar a un hogar de niños? Su voz sonó como un trueno. Era evidente que apenas podía contenerse para no dar media vuelta y huir. Mientras Félix trataba de pensar qué decir, Valeria corrió hacia ella y secó sus lágrimas con cuidado. Sara, te amo tanto, eres nuestro amuleto. Si papá no te hubiera traído a nuestra familia, probablemente nunca habríamos podido tener otro hijo, gracias, querida, por estar con nosotros. Valeria abrazó a Sara y añadió. Ahora hacemos todo juntas. ¿Cocinamos, limpiamos, vamos al supermercado, cómo voy a criar al bebé sin mi fiel ayudante? Sin ti, no lo lograré. Valeria hizo una pausa, eligiendo cada palabra, y cuando Sara finalmente sonrió, Félix salió de su aturdimiento y, abrazando a sus chicas, exclamó con alivio. Ahora todo va a estar bien. Te lo prometo, hija. Ha pasado un año. Daniela estaba inmensamente feliz de que su padre ahora viviera con ellos. Al principio, aunque Sofía intentaba no mostrarlo, trataba a su esposo con cautela. Tiago entendía esto y, por su parte, hacía todo lo posible para no darle más motivos de tristeza a Sofía. Después del trabajo se apresuraba a volver a casa, y los fines de semana se esforzaba por darle a su esposa tiempo para descansar, asumiendo parte de las responsabilidades familiares. Comprendía que su infidelidad había dejado una cicatriz imborrable en el corazón de Sofía y sabía que, hasta el final de sus días, estaría bajo la estricta vigilancia de su amada esposa. Pero estaba preparado para ello, porque sabía que nunca más se permitiría nada fuera de lugar. Ayer, toda la familia estaba caminando por el parque de la ciudad y se topó con la vecina de Lía. Tiago la saludó, intentó pasar de largo, pero la mujer se acercó a ellos y le contó tales detalles sobre Lía que dejaron a Tiago en Sofía. Resultó que Lía estaba en prisión por el asesinato de su amiga, y Sara vivía con su padre, quien no era su padre biológico. Al estar en prisión, Lía comenzó a escribirle cartas a su hija. En cada carta pedía perdón, pero Sara ni siquiera las leía. La esposa del padre, Sara empezó a llamar la mamá, ella ayuda a cuidar al hermanito y ni siquiera quiere recordar a su verdadera madre. Cuando llegaron a casa, Tiago pensó que Sofía volvería a reprocharle, a recordarle su relación con Lía, pero para su sorpresa, su esposa ni siquiera mencionó a la mujer que aún le producía escalofríos. Tiago, ¿no quieres ponerte de rodillas de nuevo y pedirme la mano en matrimonio? Lo sacó de sus pensamientos la voz de su esposa. Más bien, la voz de su exesposa. Por supuesto que sí. Respondió Tiago sin dudar, luego se levantó y sacó una cajita con un anillo del armario. Una semana antes, había recibido un bono trimestral. Fue directamente a una joyería y compró un anillo maravilloso para Sofía. ¿Para qué esperar? La situación en la familia era ideal. No había escándalos ni conmociones, los niños estaban contentos. Para alcanzar la felicidad completa, solo faltaba una boda. Quería invitarte mañana a un restaurante para una cena romántica, pero me adelantaste. Se arrodilló, le ofreció la cajita, miró a Daniela, que sostenía a su hermana menor de la mano y observaba a sus padres con la boca abierta. Sofía, ¿quieres casarte conmigo? Sofía, ¿quieres casarte conmigo? ¡Gracias!